Bueno, pues, buenos días a todos, buenos días a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el segundo día de nuestra teoría de empleo, que se marca dentro del proyecto Internisa. Yo soy Isma Guerrero, trabajo en el Departamento de Programas de la FAM y soy la técnica responsable, la técnica que coordina la implementación del proyecto Internisa en Andalucía. Yo voy a hablar un poquitín de Internisa para poneros en contexto. Y, bueno, Delfín y yo. Delfín es una persona del tipo de la asistencia técnica que tenemos para este proyecto. Bueno, hay otras personas, Carmen Bernalde, José Ángel y otras personas que están abajo nos están ayudando en esta fase del proyecto de empleo y de la estrategia de Internisa. Internisa es un proyecto que se financia por el Programa de Corporación Transfronterista en CBCMED. Este es un instrumento de la Unión Europea, forma parte del instrumento de vecindad de la Unión Europea, para lograr que correden, que haya cooperación entre los países de la Unión Europea del Mediterráneo y los otros países que estén a la otra orilla del Mediterráneo. En Internisa, concretamente, trabajamos siete países, tres de la Unión Europea, España, Grecia e Italia, y cuatro países que estén en la otra orilla del Mediterráneo, concretamente Jordania, Líbano, Palestina y Túnel. Llevamos casi dos años de ejecución de este proyecto. Empezamos en diciembre de 2020 y hemos acometido varias fases. Empezamos con un diagnóstico, porque Internisa es un proyecto que parte de una hipótesis. Es una hipótesis que, además, es una hipótesis que tiene autoridad científica como hipótesis, porque es una hipótesis que se le atribuye a un economista chipriota, que ha sido premio Nobel de Economía, que se llama Cristóbal Pizarides, perdonad, no sé si es Pizarides o Pizarides, de la London School of Economics. Y este hombre hablaba de las fricciones que tiene el mercado de trabajo y cómo se podían aliviar esa fricción. La hipótesis de Internisa es que podemos intervenir en el mercado de trabajo, acercando la oferta a la demanda. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con Internisa es elegir cuatro sectores económicos, que son la agroalimentación, el sector financiero y el sector turístico. Y, en torno a esos cuatro sectores económicos, formar en competencias digitales a mujeres desempleadas, porque tengo que decir que es un proyecto que va dirigido a mujeres, y al mismo tiempo formar o ayudar a esas empresas, a esos sectores, a innovar digitalmente, de modo que demanden esos perfiles que estamos formando en las mujeres. Ese es el experimento de Internisa. Y ahora, pues estamos en una fase ya de despliegue de ese experimento, de esa hipótesis, de ese enfoque Internisa, con una serie de… Hemos tenido un diagnóstico al principio, una fase de formación que tuvimos por toda la comunidad autónoma, en todas las provincias de Andalucía, gracias al apoyo de las titulaciones y de las redes de centro para el Info. Y ahora, pues estamos en una fase, pues, de dar a conocer Internisa en el territorio, de nuevo desplegándolo alrededor de toda Andalucía, también con la ayuda de los Paralinfos y de los ayuntamientos y de las diputaciones. Tenemos puntos físicos informativos desplegados en todas las geografías, tenemos concretamente 11 puntos físicos en Andalucía, y esta es una de las opciones de esa fase del enfoque Internisa. Quiero deciros, no sé si aquí hay alguna mujer demandante de empleo, porque como decía, el proyecto va dirigido a mujeres demandantes de empleo, a empresas, también a sector público, porque necesitamos… Este proyecto tiene también una voluntad de ayudar a diseñar política pública. Entonces, el sector público también es uno de los targets que decimos en el actual de los proyectos de este proyecto. No sé si aquí hay alguna mujer demandante de empleo, pero si la hubiese, igualmente para las empresas y para el sector público, que yo os digo que también está en el proyecto, abajo tenemos un punto Internisa, donde a partir de ahora, pues podéis, habrá una persona allí, podéis consultar cuáles son esos recursos que está generando el Internisa. Por ejemplo, un portal web para acercar las mujeres a las empresas y una APT también, y otra serie de recursos, pues materiales formativos en estos cuatro sectores, dirigidos a las mujeres, dirigidos a las empresas… Bueno, estamos en la feria de empleo, ellos… Y José y Carmen nos han ayudado a diseñar esta feria de empleo. Entonces, yo ahora ya le voy a dar la palabra a Adelphic, para que él nos cuente un poco qué es lo que ha acontecido ayer y va a acontecer hoy, y después pasamos con esta herramienta. Y, perdonad, más de la cuenta, pero pensaba que era importante contextualizar el que estamos haciendo hoy aquí en esta feria de empleo y qué nos parece. Gracias. Gracias, Isma. Gracias, Isma. Pues nada, pues primero, muchísimas gracias a todos y todas por venir. Sabemos que es un descomplicado para todo el mundo, que ha sido un esfuerzo, pues, por el presente, desplazarse, que también hay representación de otros territorios de Andalucía, que habéis venido de Málaga, de Almería, y eso os lo agradecemos muchísimo. Lo primero. Y luego, por comentaros, la jornada ayer estuvimos con algunos de vosotros ya empezando a montar mesa, tuvimos una apertura política que tuvo lugar aquí, pues a la vez, bueno, proyectamos aquí la apertura. Hubo gente que vinieron, algunos de vosotros, en presencial a asistir a este evento. Os damos las gracias por ello también. Y a partir de hoy, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, primero, una mesa de contextualización en la que vamos a hablar de los sectores turísticos y agroalimentarios y de empleo, ¿no? Y, bueno, siguiendo también la línea transversal del proyecto, pues, sobre, vamos a hablar de digitalización y de sistemibilidad. Luego, después de la mesa de contextualización, vamos a tener un momento de descanso, ¿vale? Y después de eso, pues, nos podremos repartir, porque va a haber varias actividades que van a tener lugar de forma simultánea, a la vez, en la zona de esta expositiva, donde vais a poder acercaros, encontrarse con otras empresas, con su versión de empleo, tener el tiempo de conoceros. Y aquí, en esta misma sala, van a presentar varias empresas su proyecto en formato pecha-cucha, en cinco minutos, y van a ir las presentaciones siguiéndose una a una, sin interrupción. También para dejar espacio el máximo de empresas posible. Este ejercicio, pues, lo que proponemos es tener una vitrina de las mismas empresas, o bien que están ahí arriba en la mesa, o otras que han venido a presentarse, pero que no tienen esa expositiva. Y vamos a dejar el espacio para intercambiar, para dialogar, para tener preguntas, después de estas presentaciones, ahí abajo, a donde la zona de la mesa y demás, ¿vale? En paralelo, estarán las mesas y estarán también a la una, un diálogo sobre inserción laboral que vamos a realizar con varias de las entidades que están aquí. Bueno, ya invitamos a la gente a desplazarse, a ir a donde va a tener interés en el momento y demás. Y después de eso, ya dejamos libre el espacio para encontrarse, para intercambiar y demás, en la zona de intercambio con un pequeño... Hola, mis, hola, mis. No sabía si la palabra era correcta o no. Un pequeño, mis, hola, mis, que va a tener lugar abajo. Así que, nada, voy a dejar el paso a Teresa Muérez Lela, que es la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que va a moderar las mesas. Muchísimas gracias. Gracias, Delfín. Por fin nos hemos visto en presencial y eso siempre da alegría, ¿no? Yo ayer os veía a través de la pantalla y, de pronto, me estuvieron mandando fotos y decía, bueno, me hubiera encantado poder estar. Lo primero, y como no puede ser de otra manera, es agradecerle a las dos personas que me acompañan en la mesa, a Antonio Agustín Vázquez, al delegado territorial de Sevilla, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, por estar hoy con nosotros. Y luego a Manuel, a Manuel alias Cantón, que es el secretario general de Fondos Agrarios y de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, con quien yo ya he hecho networking y casi que vamos a tomar un café en fecha muy próxima. Yo creo que la significación de por qué y con quiénes estamos aquí hay que ponerla encima de la mesa y valorarlo en la medida que ello significa el respaldo por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía, de este que es un proyecto de todos y de todas. En la ronda de agradecimientos, quiero también hacerlo extensivo al propio Ayuntamiento de Casilleja de la Cuesta, al quien hemos vuelto locos durante este tiempo intentando organizar una doble agenda. Lo decía la viceconsejera el otro día cuando hablaba con ella. Pero, a ver, sitúame. ¿Esto cómo es? ¿Formación? ¿Es feria? Nosotros, para quienes no nos conocéis, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias es la entidad que representa a los 785 municipios que hay en nuestra tierra. Somos la federación, después de la federación estatal, la que tiene, digamos, una consolidación en el territorio más potente y la que también está, en este caso, ofreciendo a sus adheridos todos aquellos recursos e instrumentos que le sirven para la toma de decisiones. Y, en ese caso, como les digo, agradecimiento primero a la propia alcaldesa, que ha estado también liderando toda esta tarea. Por supuesto, también –y lo han visto en el cartel del proyecto– a las diputaciones provinciales, que han puesto todo lo que han tenido a bien y dentro de sus capacidades, en cuanto a la logística, pues el hecho de que las mujeres estén representadas de todas las provincias a través, como digo, de ese nexo de conexión. Y, sobre todo, yo creo que es muy importante, en este caso, valorar la presencia de las empresas que han tenido a bien, de pronto, de forma totalmente desinteresada, hacer agenda con nosotros y poder estar participando. Y, cómo no, y yo con eso miro a Manuela, también la significación de que se encuentre con nosotros la universidad. Hablábamos en el previo de lo que significa para nosotros este proyecto. Este proyecto es un proyecto que se enmarca, justamente, dentro de una línea que lleva la Federación adelante, que tiene que ver con la innovación pública y con la innovación social. Y ya saben que, en ese camino, lo que vamos a hacer es intentar generar una hélice, un movimiento que nos permita trabajar a todos y a todas juntas, y siempre por un bien común, que no es otro que, en este caso, favorecer la empleabilidad de las mujeres y darle también herramientas a las empresas para que conozcan cuáles son las habilidades que las mujeres pueden ofrecer en el ámbito concreto en el que estamos, de la digitalización. No hace mucho tiempo estábamos trabajando en un proyecto, y seguro que Carmen Bernaldez tiene historia conmigo y lo recuerda. De pronto estábamos en la comarca de La Vega y había que trabajar con las mujeres. ¿Por qué? Pues porque las manos de las mujeres tienen una capacidad para entrar en donde no entra la mano de un hombre, las manos pequeñas, flexibles, y ayudaban a eso. Bueno, pues, de todas esas habilidades había que ponerlas sobre la mesa e interactuar de ese modo para hacer posible algo que es muy importante para nosotros en este momento, en el que estamos viviendo una situación a nivel internacional muy complicada. Estamos teniendo una crisis a nivel mundial que no solamente tiene que ver con el COVID, que nos ha machacado a todos y a todas y que parece que no quiere dejarse ir. Y, sobre todo, también ahora con la guerra en Ucrania, lo que está provocando que los movimientos migratorios y la posibilidad de poder trabajar de un modo mucho más sosegado por esa recuperación social y económica que todos estábamos buscando sea más compleja. Como les digo, todos esos entramados, la capacidad de las Administraciones públicas, la visibilidad de todos los actores que forman parte de nuestro ecosistema, la oportunidad de generar riqueza a través de un proyecto concreto, en este caso, pues, un fondo comunitario que le llega y dirán ustedes, bueno, ¿y la federación qué tiene que ver en este proyecto? Podríamos estar hablando de otra cosa diferente. Y yo le decía al secretario general y al delegado que, en este caso, la misión de la federación, como representante de todos los ayuntamientos, no solamente preservar sus intereses, sino también favorecer el hecho de que se puedan generar instrumentos que ayuden a la planificación. Por eso lo hacía hincapié Isma en la importancia del diseño de políticas públicas. Bueno, pues, queremos eso, poner en valor todo lo que un ayuntamiento, en este caso, puede generar como Administración, como Estado, que también es para trabajar por y para su ciudadanía. No puede hacerlo de forma aislada, sino que lo tiene que hacer en ese entramado al que me estaba recibiendo. Bueno, yo no tengo por más que agradecer. Yo ayer se lo decía a Rosa Siles en un WhatsApp, esa mujer que es puro nervio y es como Carmen Bernalde. O sea, tú las pones juntas y, de pronto, es como un platillo volante, subes, ¿no? Pues, yo no tengo por más incluso a la propia consejera de Empleo, que, bueno, pues, hoy no he podido estar con ella. Ella está ahora interviniendo en una jornada de Fundación Tres Culturas. Pero os digo, gracias también al respaldo, en este caso, de los poderes públicos, pues, podemos conseguir que ese recurso que llega a la federación se multiplique y consigamos el efecto que todos y todas estamos esperando. Yo confío en que el nuevo marco comunitario, en el 21-27, nos dé oportunidades para crecer, para mejorar y, sobre todo… Y se está convirtiendo en algo que digo en todas mis intervenciones. Mañana lo haré cuando hable con los interventores y con los secretarios de Andalucía. Yo creo que la federación tiene una máxima y es hacerle el cumplido homenaje a un artículo que aparece en las Cortes de Cádiz, el artículo número 13. Si no lo conocen, lo que dice es que los poderes públicos tenemos la obligación de procurar la felicidad de las personas. Así es que desde ahí, desde ese sentimiento de un recurso que llega a Andalucía, que se comparte con todos los actores que forman parte de nuestro ecosistema, que se visibiliza y que se potencia con el apoyo, en este caso, de quienes ahora van a estar y quienes estarán después en la siguiente mesa, nos ayudará, estoy segurísima, a que ese futuro, no solo el futuro inmediato, sino el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, que parecen tan inciertos, pues se convierta en una realidad, porque vamos a tener además a la universidad, a la cátedra… Yo siempre digo que ese es el punto de excelencia cuando estamos diseñando algo, ¿no? Que la universidad nos apoye y nos ayude en ese diseño. Insisto, gracias también a todos los puntos Internisa. Ayer me consta que estuvieron conectados esos diez puntos. Yo creo que estamos haciendo, además, historia. Hace poco que volvíamos de Atenas y con esto ya acabo. Bueno, yo siempre saco pecho y me levanto mucho más. No soy muy alta, con lo cual, por poco que me levanto, ya parece que le evito, ¿no? Pero estaba orgullosa del trabajo que todo el equipo fan, está Sonia, está Alejandro, está Miguel, está Isma, que todo el equipo fan está haciendo. Y ahora una palabra nueva que he conocido, Carmen, el equipo extendido. Así es que el equipo extendido hace posible que este proyecto sea realidad. Cuando empezamos nos parecía que era una meta complicada, sobre todo con el hándicap de encerrarnos en casa y no poder estar en el territorio. Y ahora ese es el duende que vive dentro del proyecto que está interactuando. Pero, como os digo, gracias, insisto, por estar aquí. Y les decía yo también a ellos, y con eso ya les doy la palabra al delegado y al secretario general, yo les decía que habremos fracasado si el proyecto se queda aquí. Porque el proyecto lo que tiene que hacer es consolidarse en el territorio y hacer posible que todo lo que está por venir venga del análisis pormenorizado que se ha hecho sobre el territorio, de la búsqueda de las mujeres en el territorio de las empresas. Y todo eso sumado a la formación, a la capacitación y a la sensibilización hará posible que el papel de las mujeres en el emprendimiento, en ese reto por la cohesión territorial… Hablábamos antes de la despoblación y decía el secretario general nosotros no tenemos riesgo de despoblación, pero sí tenemos el deber de coser en nuestro territorio para que las mujeres y los hombres vivan a donde quieren vivir y no estén obligados a marcharse porque no tengan el recurso. Así es que el empleo yo creo que es uno de los pilares o de los amarres que más potentes pueden ser para que la gente viva en donde quiere vivir. Así es que les dejo ahora con la intervención de mis dos contertulios. Les decía, y lo vamos a hacer tal y como aparece en el programa, para que no haya ningún problema, le vamos a dar la palabra al delegado que se va a dirigir a todos. Adelante. Buenos días. Hoy, nunca mejor dicho, a todas y a todos, ya que estamos en una feria dedicada sobre todo a la mujer. Dar las gracias a las PAN por esta iniciativa y, sobre todo, por contar con la Junta de Andalucía para este networking, en el que es esencial el intercambio de experiencias, pero también conocer todas aquellas iniciativas de apoyo a las que ese pilar fundamental de nuestra economía y nuestra vida, que son las mujeres, pueden acogerse. No ha sido un tránsito fácil y no lo sigue siendo, y no solo en el mundo rural. La mujer ha tenido que recorrer un camino largo y tortuoso, partida de una situación de clara desventaja en el ámbito del empleo, de la formación y, qué decir, de su presencia en puestos directivos o de responsabilidad. Hace tan solo 30 años, el 35 % de las andaluzas mayores de 16 años o no sabían leer o no entendían lo que leían y estaban encuadradas, de hecho, en un nivel formativo casi equivalente al alfabetismo. Según los datos del IECA, asimismo, solo el 5,3 % contaban con estudios universitarios, frente al 7,2 de los hombres. Hoy eso se ha invertido y según los estudios del INE, se ha logrado reducir el alfabetismo en las mujeres en un 3 % frente al 1,6 de los hombres. Y la tasa de mujeres con estudios superiores, afortunadamente, ya alcanza el 29,7, y se ha multiplicado por 5 y supera ya a la masculina, que es el 26,3. Pero al margen de lo cuantitativo y la presencia de la mujer, también aporta valores cualitativos. Me refiero no solo al efecto de integración social, sobre todo en el medio rural, que supone la diversidad, sino también a la optimización del talento, aprovechando décadas atrás a una visión más abierta y enriquecedora que contribuye a mejorar la productividad y la competitividad de nuestra economía. La mujer aporta un enfoque distinto que abre nuevos mercados, incorpora innovación y contribuye a favorecer el relevo género nacional. Prescindir de todo este activo es un derroche absurdo e injustificado. La propia ONU señalaba que la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría en 2,5 y un 4 %. El número de personas desnutridas en el mundo disminuiría aproximadamente entre un 12 y un 17 % si se diera una situación de equidad que aún estamos lejos de conquistar. No podemos permanecer impasibles, por tanto, y ante esto, de ahí que en todas nuestras políticas de ayudas a la mujer siempre sea un colectivo prioritario. Por ejemplo, actualmente tenemos la reciente orden de incentivos al empleo estable, que está todavía abierta hasta el 2 de diciembre, que es una ayuda de 3.500 euros por cada contrato de trabajo fijo o fijo descontinuo. Por ejemplo, esa ayuda crece un 10 % hasta situarse entre 1.850 euros a los contratos estables a mujeres desempleadas, 4.950 euros si la mujer tiene 45 años o más, y 5.500 euros en caso de que la mujer contratada sea de los grupos de cotización del 1 al 5, o sea, menor de 30 años. Lo mismo ocurría con la tarifa plana para los autónomos que pusimos en funcionamiento en el año 2019, en el cual la mujer de la tarifa plana…, digamos que manteníamos los 60 euros de la cuota estatal, pues esa cuota de 60 euros a la mujer rural pasaba a 30 euros. A partir del año 2023, uno de los proyectos que tenemos es que esa cuota, a partir de ahora, para los autónomos sea cuota cero. Si bien se está trabajando también en dos programas exclusivamente dirigidos a la mujer y, más concreto, a la mujer rural, que es en torno a la cual nos reunimos hoy, así se están desarrollando 66 proyectos que van a facilitar la incorporación laboral a más de 5.200 mujeres, residentes de municipios de menos de 5.000 habitantes y con necesidad de cualificación o recualificación formativa o profesional. Este programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano cuenta con un presupuesto de 11,5 millones de euros, también procedente de fondos europeos. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, se beneficiarán del mismo unas 1.700 mujeres con acciones que precisamente se enfocan algunas en las temáticas de esta feria de empleo. De esta forma, las dos entidades que trabajan en la provincia van a dotar a las mujeres de la mayoría de las poblaciones sevillanas de los conocimientos suficientes para emprender o trabajar en ecoturismo, comercio sostenible en el entorno rural, horticultura, promoción turística e información al visitante, teleoperadoras virtuales, etc. Algo que no solo abrirá el mercado laboral a estas mujeres y generará riqueza, sino que evitará uno de los peligros a los que nos estamos enfrentando, que es el éxodo de las zonas rurales y que estamos combatiendo. Además, a la misma vez, combatimos la demanda de servicios locales para estas zonas. Asimismo, en 2023 vamos a iniciar un programa de formación acogido al componente 19.3 del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia, dedicado a competencias digitales para el empleo, que va a estar dirigido a mujeres de municipios de menos de 30.000 habitantes de 35 y 54 años en situación de desempleo o bien con interés de mejorar su cualificación, con el objetivo de eliminar la brecha digital. Pretende alcanzar aproximadamente unas 6.000 acciones formativas y llegar a 59.000 mujeres, con un gasto público de 30,68 millones de euros y un desarrollo temporal de toda esta actuación hasta 2025. Voy concluyendo. La mujer se ha abierto camino en el tejido económico con mucho esfuerzo. Nadie les ha regalado ni les va a regalar nada. Y aunque desde las Administraciones y los poderes públicos se intenta respaldar su incorporación al mundo laboral y empresarial, el verdadero cambio de rumbo está en sus manos y en confiar en sus capacidades sobradamente demostradas. Espero que esta feria esté sirviendo para acrecentar aún más esta confianza y enseñaros que es posible emprender con nombres de mujeres. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Muchísimas gracias, delegado. Yo me he apuntado aquí a algunas cosas porque la pregunta que le iba a hacer casi que me la ha respondido, así que iremos a peticiones expresas después de su intervención, porque además en eso también la viceconsejera ayer lo relató de forma magnífica y hoy lo recogemos en la nota de prensa que ha salido publicada al efecto. Pero vamos al segundo turno. Vamos a darle ahora la palabra al secretario general de Fondo, a Manuel Alías Cantón, secretario general de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural. Además, después de lo que nos ha dicho, de que él es el que paga, es el que manda mucho, mucho, mucho en la Consejería de Agricultura. Muchas gracias. Como dice mi consejera, soy el amo del dinero de los fondos agrarios. Yo por eso ya me he quedado con la tarjeta. Los fondos agrarios suponen en el marco unos 12.000 millones de euros del primer pilar y 3.250 millones de euros del segundo pilar, que son los que pagamos directamente, porque el resto de los fondos europeos solo se certifican a Bruselas, pero no se pagan. Los únicos fondos que se pagan son los fondos agrarios en el del día. Vale. Bien. Señores, señores, buenos días. Yo, la verdad, que estaba poniendo aquí escrito varias cosas, porque he puesto aquí un poco abrumado, pero en realidad estoy muy abrumado y con un cierto miedo técnico, porque después de la fluidez y la locuacidad de la moderadora y de la sólida intervención del delegado, me produce un miedo técnico a hablar en último lugar, ¿no? Y por ello me van a permitir que parte de mi intervención o gran parte de ella la lea aquí. ¿Por qué? Porque, como ha hecho el delegado, normalmente la Administración, nuestras políticas, nuestras actuaciones, las expresamos en normas, y son normas escritas. Por lo cual, cuando expresamos o exponemos dichas normas, requieren que las pongamos con rigor. Y para exponerlas con rigor las tenemos que leer. ¿Por qué? Porque nosotros intentemos explicar en una convocatoria cómo ha hecho el delegado y que la hagamos con más o menos rigurosidad supone que a nuestro interlocutor, al que no soy yo, lo podemos inducir a error. Por lo cual, nos tenemos que ceñir mucho a la norma, porque la norma dice lo que dice y no siempre coincide con lo que nosotros queremos decir o decimos. Por lo cual, cuando a la Administración hablamos, y en este caso yo voy a hablar de cierto tipo de ayudas, como ha hecho el delegado, necesitamos leer para dar los datos con creación. Esto, sobre todo, me sirve para que, si no lo hago bien, pues me sirva de disculpas. ¿Vale? Bueno, si le sirve un aplauso de partida. Vamos a ver. Hombre, me sirve. Esto siempre vuelve a la anólica. A ver si es como el otro día que fui a presentarle una cosa y al salir me aplaudió y todavía no había hablado. Y digo, joder, ¿estamos bien? No, no, eso es energía. ¿Vamos bien? Eso es energía, Manuel. A ver, yo agradezco profundamente a los organizadores su amable invitación para participar en esta mesa relativa a la contextualización. Y yo, si no lo escribo, es difícil de pronunciarlo, por lo menos para mí, estado del empleo y de la sostenibilidad en los sectores agroalimentarios, que es el mío, y el turístico. Y sobre todo, y luego diré el porqué, felicito a la FAM por hacer realidad esta feria de empleo internista en los ámbitos turísticos, agroalimentarios y de estilo. Y yo, antes de eso, y de hablar de tu participación o tu representación, yo tenía aquí… Aprovecho la ocasión para resaltar la función de la FAM como asociación de municipios, provincias y más comunidades para… Para, además de la defensa y promoción de la autonomía local, que es el fin principal, entre otros, era la promoción del desarrollo económico, social y local. Y esto, si no recuerdo mal, es el artículo 2 o 3 de los Estatutos de la FAM. ¿Y por qué digo esto que estoy muy contento? Porque, al final, como decimos en mi tierra, la cabra a tierra al monte. Y yo provengo del mundo local, veinte años de concejal y de diputado provincial. Por lo cual, cuando yo estoy en algo de la FAM o en la FEN en Madrid y tal, me siento como que juego en casa. Por lo cual, esto es algo organizado por mi gente, por la gente en la que yo he estado veinte años. Por lo cual, de verdad, que no tengo palabras para reconocer la labor que hacéis como asociación. Porque, claro, tú bien has dicho, hay muchos municipios en Andalucía, y los hay grandes, pero también los hay muchos pequeños. Y sin la labor de la FAM y de todas las cosas que tiene la FAM, sería muy difícil. Por lo cual, yo agradezco profundamente a la FAM que haga estas cosas. Bueno, como he dicho, Internisa, y se ha dicho aquí mucho, es un proyecto internacional promovido por la FAM, que aborda un doble reto. Contribuir a incrementar el nivel de participación femenino en el mercado laboral, en particular en el ámbito rural, y esto es algo que a mí me satisface grandemente, puesto que una de mis responsabilidades es el desarrollo rural y el mundo rural, e incidir en la digitalización de los sectores estratégicos del territorio. Hoy en día no se puede concebir el desarrollo rural si no va aparejado de la digitalización. Hoy en día, a través del teletrabajo, vemos en la televisión como estos andaluces por el mundo y tal, gente que está en Tahití o por ahí y están trabajando. Y a mí me produce cierta pena que pueda haber andaluces en Tahití trabajando online y no los pueda haber, a lo mejor, en Sierro, en un pueblo de mi provincia. Entonces, el desarrollo rural es fundamental y todo lo que son las nuevas tecnologías, la digitalización, no se concibe. Porque hasta hace poco siempre pedíamos que los ayuntamientos tuvieran accesos rodados, obligación de las diputaciones desde el Estatuto de Calvo Sotelo del 27, y siempre reclamaban a las diputaciones las carreteras provinciales de los accesos. Hoy en día eso ya está muy separado. Lo que se pide es que haya 5G. Bien. Retomo. Y para ello propone actuar en políticas públicas mediterráneas, así como en la oferta de la demanda laboral de las mujeres. Y, como se ha dicho, pues está en el marco textil, turístico, financiero de España, Líbano, Palestina, Jordania, Grecia, Italia y Túnez. Bien. Por tanto, mi intervención se va a circunscribir al ámbito agroalimentario. Y, además, intentaré emular a don Baltasar Gracián, evidentemente por lo de breve, que no por lo de bueno, ¿eh? Bien. A nadie escapa no solo la importancia, sino el liderazgo del sector agroalimentario andaluz, a pesar de, como ha dicho la moderadora y por todos conocidos, las extraordinarias dificultades que se están produciendo en los últimos años. O sea, hemos tenido el COVID, hemos tenido la sequía, tenemos la guerra de Ucrania, el incremento desproporcionado de los precios, la falta de suministro. O sea, que no sé, yo creo que llevamos cinco de las siete plagas de Egipto, ¿no? Esperemos que esto no siga. O sea, y en todo esto todos sabemos la importancia que ha tenido el sector agroalimentario y pesquero para que la sociedad haya seguido adelante. En lo que va de año, de este año 22, que, por cierto, no está siendo nada fácil, entre enero y agosto llegamos a 10.000 millones de euros exportados por los productos agroalimentarios en Andalucía, 10.000 millones de euros con la que está cayendo. La producción agroalimentaria andaluza representó en el año 21 el 25,7% de toda la producción nacional y el 3,3% de toda la producción comunitaria. Y además supone el 8,7% de la población ocupada de Andalucía. Evidentemente, porcentaje muy superior al conjunto nacional o comunitario. Quiere decir que la producción agroalimentaria es uno de los pilares básicos de la economía andaluza. Y además, la actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios andaluces. El otro día, el domingo pasado, tuve la suerte de, en un pueblo de Almería, Canjaya, de inaugurar una feria de aceite. Y resulta que, si yo no recuerdo mal, en Andalucía hay 785 municipios, ¿no? Pues solo 25 municipios de los 785 andaluces no tienen producción de aceite. O sea, eso da una muestra de la impregnación, ¿vale?, del sector agrario en la economía andaluza. Claro, el sector agro necesita de las mujeres para garantizar un medio rural próspero. Y aunque todavía quedan muchos retos por los que trabajar, se están produciendo cambios importantes que deben ser valorados. Y aquí empezamos con los datos, porque los datos, al final, claro, cuando hablamos de datos estadísticos, pues los datos estadísticos son muy particulares, porque yo siempre digo, cuando veo datos estadísticos, si tengo la cabeza en un microondas y los pies en un congelador, mi temperatura media es buena, pero francamente estoy jodido. Entonces, los datos son lo que son, pero sí nos indican tendencias. O sea, un dato es una foto fija en un momento determinado, pero cuando somos capaces de ir acumulando en el tiempo datos, sí nos muestran una tendencia. Entonces, la importancia de estos datos, sobre todo para mí, es la tendencia que ponen de manifiesto, más que el dato en sí. Bueno, lo cierto es que la mujer ocupada en la agricultura representa en el 5,41 del total de la mujer ocupada, mientras que el hombre es el 9,86. Esto estamos hablando en Andalucía, según la EPA del 21. Pero las mujeres han pasado de ser el 24 % de las jefas de explotación en 2016 al 21 % en el último censo agrario. Esto, como luego veremos, supone que las mujeres se van incorporando al mundo rural, pero además no solo que se van incorporando al mundo rural, sino que se van incorporando sobre todo en puestos directivos. O sea, se está produciendo un reloj creacional en las explotaciones y asumiendo esa explotación mujeres, lo cual es muy positivo. En el censo agrario, las titulares de explotaciones de mujeres aumentan un 11 %, mientras que los hombres descienden un 5 %. O sea, en el año 21, el incremento sobre el año 2009 de explotaciones de mujeres es el 11 %, y los hombres descendidos. Esto luego lo debemos poner en relación con las convocatorias específicas que desde la Junta de Andalucía hacemos para la incorporación de jóvenes agricultores y cómo intentamos, más que promover, incentivar o discriminar positivamente la incorporación de las mujeres tanto al ámbito rural como al ámbito pesquero. Entonces, una de las políticas, dijéramos, tractoras o estrella que tenemos en la consejería es fomentar la incorporación y, como luego más adelante diré, a través de las asociaciones representativas de las mujeres. Ni qué decir tiene que, si en la agricultura, la mujer cada vez más importante, en la industria agroalimentaria es infinitamente mucho más. En la industria agroalimentaria la presencia de las mujeres es alta y, por tanto, su papel es fundamental. El sector agro es un sector necesitado de talento femenino. Para seguir avanzando y seguir creciendo con el mayor respeto al medioambiente, aprovechando las tecnologías que ya están a nuestra disposición y que nos van a permitir mejorar nuestra competitividad y liderazgo. Es fundamental que la agricultura andaluza sea competitiva y, sobre todo, seamos líderes. Seamos líderes. Ya lo somos en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el sector hortofrutícola, pues, ¿qué voy a decir del liderazgo de Andalucía? Cito el sector hortofrutícola porque, al final, todos tenemos nuestra querencia y mi carencia es Almería. Entonces, pues, tengo que hablar del sector hortofrutícola, que somos las huertas de Europa. Bueno, pero no solo en eso, sino en muchísimas sectores. En sectores tan curiosos somos líderes… Bueno, curiosos, no es apropiada la palabra. En sectores que a lo mejor no… Por ejemplo, en la producción de pascuaro Andalucía produce el 30% de toda España, ¿no? Y en aceite, ¿qué voy a decir de nuestros aceites, no? O sea, somos líderes, tenemos que ser referentes y, además, tenemos que trabajar en seguir siendo los líderes y los referentes del sector agroalimentario, no solo en España, que lo somos sin duda alguna, sino en Europa y más allá de Europa, más allá de Europa, porque tenemos muchos mercados en los que trabajar y seguir creciendo. Son precisamente estas tecnologías las que están permitiendo el teletrabajo o la flexibilización de los horarios laborales, herramientas que ofrecen una oportunidad real que ya están aprovechando todas las personas del medio rural para superar las barreras que antes eran infranqueables. Bien, entre otros retos entendemos como prioritario incorporar mujeres jóvenes a la actividad agraria, haciéndose la atractiva, sin ellas el futuro de la actividad se puede ver comprometido, necesitamos atraerla y que sientan esta actividad como una profesión de futuro. Vale, esto está muy bien porque es una frase extraída del que se dice, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que nosotros tenemos una especial intención o vocación de la incorporación de los jóvenes al sector agrario y, en particular, de las mujeres. Dentro del PDR hay una medida que es la 6.1, que es la medida de jóvenes agricultores. Bien, el martes pasado en la reunión con la comisión nos decía la responsable del PDR de España y entre otros Estados miembros y, a su vez, el responsable del PDR de Andalucía, que nosotros en la medida 6.1, que era la incorporación de jóvenes agricultores, éramos el PDR de España que más dinero destinaba en términos cualitativo y cuantitativo y más destinábamos de toda Europa. Decía, ¿por qué os gusta tanto la medida 6.1? Que va como un tiro, ¿no? Y, entonces, tiene dos motivos. Uno, dijéramos más feo o menos noble, que es el consumir recursos para evitar perderlos, ¿vale? Y el real, el verdadero, es la incorporación. En la versión 1 del PDR, para jóvenes agricultores, se destinaban 130 millones, ¿vale? Estamos hablando del inicio del periodo 14-20. Luego el PDR ha sido 14-22. En la versión 12 hay 212 millones destinados a jóvenes agricultores. Y, además, en el Next Generation Desarrollo Rural, que es un fondo complementario del FEADER, del bloque 2 del total del dinero que nos asignó Europa, hemos destinado el 89 % a jóvenes agricultores, 80 millones de euros más. O sea, hemos sacado convocatorias por 300 millones para jóvenes agricultores. Y cuál es nuestra tristeza, que se nos han quedado miles, más de mil agricultores, que vemos que tenemos que ver cómo solventamos para poder acceder a jóvenes agricultores. Lo cual quiere decir que, si somos capaces de incentivar la incorporación del joven al mundo agrario, ¿vale? Entre otras cosas, por ejemplo, la última convocatoria que hemos sacado, en vez de 70.000 se daban 90.000 euros por incorporación al joven agricultor. Además, con una discriminación positiva para las mujeres, como luego veremos. Cuando tú ayudas a la gente a incorporarse, se incorporan, se incorporan, ¿vale? Por eso digo que nuestro compromiso real con las mujeres en el sector agrario o agroalimentario se ha plamado en diferentes medidas que hemos puesto en marcha durante este mismo año. Y en las que queremos seguir trabajando. Y voy a citar algunas de ellas, ¿no? Por no extenderme, aunque he dicho que iba a ser breve, pero por no extenderme voy a citar algunas de ellas. Mira, para ejemplo. Por primera vez, la consejería ha convocado ayuda a las organizaciones de mujeres destinadas a entidades representativas de mujeres en el sector agrario y del medio rural, con un presupuesto de 250.000 euros, con objeto de contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento y gestión de estas asociaciones, de fomentar la realización de actividades, no voy a entrar en su descripción, y de promover la elaboración de estudios e informes y publicaciones por las mismas. De estas ayudas han sido beneficiarias todas, repito, todas las entidades representativas de mujeres del sector. Y, además, en el presupuesto del año que viene se consolida la gestión, porque la existencia de organizaciones agrarias, que son transversales en el mundo rural, es clarísimo. Tenemos a AJA, COA, UPA y cooperativas, y está un sistema muy consolidado, pero también hemos intentado que haya asociaciones específicas, tanto en el ámbito rural como pesquero, de mujeres. Y la forma es fomentar y darles no solo la carta naturalista que ya tiene adquirida, sino darles voz, que sean verdaderas interlocutoras de las inquietudes de los intereses que representan. Y nosotros creemos que esa es una buena forma de incentivar, porque, además, son altavoces que propagan la necesidad de incorporación de las mujeres y el interés estratégico para Andalucía de la incorporación de las mujeres. También, por primera vez este año, se han convocado ayudas específicas para la incorporación de mujeres con un presupuesto de 15,8 millones de euros, como decía, con esto de los jóvenes. Y, incrementando los 70.000 euros a 90.000 euros, se han recibido 1.294 solicitudes de mujeres de todas las provincias andaluzas. O sea, que, evidentemente, hay demanda, hay demanda social. Por otra parte, se está tramitando el anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, en el cual se ha hecho con la participación y dándole voz a todas las asociaciones de mujeres de Andalucía. Aparte de lo que hemos hablado, a las organizaciones profesionales de UPA, SAJA, COA y cooperativas específicas, que son más transversales y que incluyen hombres y mujeres, pero específicamente… Mira, a la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca, a la Coordinadora Andaluza de Mujeres Rurales, a la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural, así como el Consejo de Participación de Mujeres. Todas estas entidades nos han ayudado, porque nosotros, nuestra relación con las organizaciones, siempre las consideramos mucho más que unos interlocutores, sino unas asociaciones que coadyugan a nuestra labor y nosotros vamos de su mano siempre, sin perder de vista que nosotros somos la Administración, ellos defienden los intereses de tal y que a veces estamos no solo físicamente, sino materialmente o físicamente, sino también en cuanto a programación en lados distintos de la mesa. Pero, por eso, procuramos la mayor cordialidad con todas ellas. ¿Vale? Y, además, tenemos una línea de trabajo para los próximos años que se concreta en la estrategia, ya que el 14 de junio del 22 el Consejo de Gobierno aprobó el segundo plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la actividad agraria, pesquera y medioambiental de Andalucía, Horizonte 2027, donde ahí no voy a entrar a describir, pero el nombre es bastante expresivo de todas las cosas que queremos hacer. Y, por último, por no extenderme más en este apartado, el tema, ya sabéis que el 1 de enero del 23 entra en vigor la nueva PAC. ¿Vale? La nueva PAC. Bueno, en Andalucía no se ha tratado de regular, pero, bueno, no es el objeto de esto. Pero la nueva PAC tiene un objetivo específico. Y en el objetivo específico 8, ¿vale?, a propuesta, y en este caso de todas las comunidades autónomas de España y del propio ministerio, se ha incorporado la perspectiva de género de materia transversal en dicho objetivo 8. ¿Vale? Y eso ha sido una labor conjunta de todos los poderes públicos en España. Bueno, para finalizar, indicar que el apoyo a las mujeres rurales por parte de la consejería, igual que el resto –yo digo la consejería porque aquí asumo mi rol–, pero, como habéis visto el delegado–, o sea, el apoyo a la mujer del conjunto de la Junta de Andalucía es un apoyo firme y no es algo que es pura retórica. Intentamos plasmarlo en nuestro quehacer diario. Por lo cual, voy a terminar, y termino un poco como empecé. Agradeciendo a los organizadores una vez más la oportunidad que me han brindado para participar en esta feria, a la FAM, a mi querida FAM, una vez más por hacer realidad esta feria. Y, de verdad, animo a todos a fomentar la igualdad de género, apoyar el empleo rural y apostar por la sostenibilidad y digitalización. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, según el guión, yo tenía una pregunta que hacerle, pero le vamos a dar la palabra a quienes que están al otro lado para que, si tienen a bien, le hagan una pregunta a mis contertulios y, si no, yo voy a pasar directamente no a la pregunta, sino al ruego de los dos, porque estaba escuchando a Manuel y estaba yo como muy sensible y después le diré por qué. Así es que, si tienen a bien y quieren hacerles alguna pregunta, es su turno. Facilita. Para que esté dentro de lo que tenemos en el guión. ¿No? O difícil. Venga. Yo tengo una que irte un poquito para los tres. A ver… ¿Quién eres? Preséntate y así te ponemos cara. Vale, me llamo Alejandro, Alejandro Troya, soy dueño de unas pocas de empresas digitales aquí en Castilla de la Cuesta. Nosotros lo ocupamos de estrategia digital, una guía turística para Sevilla y también para cosas también relacionadas con el tema digital. Pero, sobre todo, ayudar a los pymes para salir para adelante de la mejor forma utilizando las herramientas digitales que tenemos disponibles. Hace unos cuantos…, hace unas cuantas semanas, nos dimos cuenta de que había un edificio en Castilleja donde estaba construido hace años. Para el tema de un vivero de empresas digitales. Y después de hacer algo de investigaciones, el ayuntamiento me mandó a la diputación. Tenemos algo de contacto dentro del ayuntamiento. Ellos me pusieron en contacto directamente con la diputación. Porque el ayuntamiento decía que el hechizo pertenecería a la diputación. Cuando ya hablé con la diputación, la diputación dijo que era ya cosa del ayuntamiento. Y ahora el ayuntamiento me está ocurriendo a mandar a la diputación. Entonces, a lo mejor es mala suerte o a lo mejor es simplemente de que veo que hay muchas veces donde se pasa la pelota de ayuntamiento a junta, a diputación, a esto, a lo otro. Y solamente quería saber cómo se podría solventar eso de una forma más fácil y más eficaz entre todos los diferentes departamentos o todas las diferentes cosas para mejorar lo que podría ser la puesta en escena de cosas más digitales para las mujeres. Bueno, pues, si quieren… Hombre, yo con carácter general, ¿vale? En España tenemos tres niveles de Administración. La Administración de Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local en dos niveles, la municipal y la provincial. Probablemente, ¿vale? Yo interpreto que en su momento el ayuntamiento y la diputación harían algún convenio para algún vivero, porque eso normalmente se hace a través de planes provinciales, y se haría. Y al final la historia será. Eso no funciona. O sea, ¿está cerrado el edificio o sigue funcionando? Cerrado hace más. Bien, pues, en algún momento ahí lo que habrá que determinar es quién es el titular del bien. Y la verdad es que el problema de las Administraciones… Mira, hay una cosa que se llama la mutación de manial objetiva y subjetiva. Eso quiere decir que cuando dos Administraciones tenemos un bien en común o una se lo pasa a otra, pues, requieren unos procedimientos que se llaman mutación de manial objetiva y subjetiva. En definitiva, se tiene que adoptar un acuerdo por el pleno de las corporaciones que al final diga o es tuyo o es mío, ¿vale? Y eso, pues, no se habrá acordado. Simple y llanamente, porque no se habrá acordado. No sé yo por… Pero alguno de los dos o los dos tienen que ser los dueños. A ver, el… Y si no, pues, tú dices, si no es de uno ni de otro, es mío. No, ocupar no. Si no… Tú, Manuel, ¿quién quiere que no nos traiga más la alcaldesa? Tú, vamos, estamos armando aquí un jaleo. A ver, Alejandro, verá, yo me comprometo a preguntar, porque me consta de la predisposición de la alcaldesa, pues, para generar un tejido emprendedor en su municipio, teniendo en cuenta que es un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes y que, por tanto, depende, en ese caso, de la diputación provincial. Y, bueno, las compañeras de Prodetour o de Impro, seguramente que alguna respuesta tendrá. Hay veces, pues, que eso, nos vamos llevando la pelota. No quería yo hablar de fútbol, pero, oye, dijete tú, al final vamos a hablar de fútbol, ¿no? Lo de la pelota en un sitio o en otro, pues, algunas veces se va por las cuadras y probablemente tú no tengas la respuesta. Seguro que hay un razonamiento lógico. Lo que no es de recibo es que te tengan mareándote de un lado a otro cuando no te dan respuesta, pero verán los edificios. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que la diputación provincial de Sevilla es una de las más potentes de las ocho en cuanto a todo lo que está haciendo, en la que tiene más presupuesto, en la que ha… Y no te lo digo yo porque el presidente de la diputación también sea el presidente de la FAN, sino porque conocemos perfectamente cómo se trabaja adentro. Igual has tenido mala fortuna a la hora de preguntarle a la persona en concreto. Pero yo me tomo tu dato, ahora después me das tu teléfono e intentamos resolver a ver por qué te han estado llevando de un lado a otro cuando no tiene sentido. Porque, además, en el caso concreto de INPRO, que colabora con nosotros en ese proyecto y en más cosas, la gerenta de INPRO y la propia presidenta, la alcaldesa de Osuna, tienen un especial mimo con todo lo que tiene que ver con la digitalización de los pueblos y, sobre todo, con la incorporación de las mujeres en toda esta tarea. Así es que seguro que hay un argumento que sirva. Si me permites una pequeñita cosa. A ver, tienes que tener presente que en la Administración servimos con objetividad a los intereses generales. O sea, servimos a los ciudadanos en busca del bien común y de la intergeneración. Como decía el artículo de la extensa Constitución de 1812, 320, 330 artículos que tenía, que no era poco. Este era el 13, ¿vale? La felicidad. O sea, yo estoy convencido, porque vengo del mundo local y de la diputación, que todos están pensando en el interés general y en hacerle la vida y ayudar a los ciudadanos. Si te ha pasado eso, porque al final lo que hay que tener presente es que en la Administración hacemos miles y miles y miles de actuaciones y, al final, en algunas estamos más acertados, en otras más equivocados, porque somos humanos, ¿no? Pero que estoy seguro que, además, con el interés general de ellas, que tal. Y eso, al final, tiene que ser una cosa no relevante, pero que a lo mejor se ha quedado ahí, ¿vale? Pero que lo que sí te… O sea, estoy absolutamente convencido, y sin ser ninguna de mis dos Administraciones, pongo la mano en el fuego para ello, que ninguna de las dos lo que ha querido es marearte, mandarte de un lado a otro y no resolver este problema. Eso sí que estoy convencido. Me gustaría acabar de que no es una queja, por mi parte, pero simplemente de que la posibilidad de ese sitio es mucho. Es un edificio precioso. A lo mejor simplemente se necesita lo de la parte de gestión que, además, yo y mi tipo podríamos aprovechar, pero la idea es de dar clases de formación. Hemos hablado con el BBVA, con ciertas asesorías, con muchos profesionales del sector, incluso yo mismo, donde todas las semanas o todos los meses se podrían dar clases adentro de ese edificio para formar mejor a los que tienen los empresarios. Porque lo que me he dado cuenta, y muchísimo lo que tenemos los clientes por toda España, es de que muchos autónomos, de los de ahora del tipo digital, de entre 3 y 9, o de 0 a 2, nos dan cuenta de que no comprenden todo lo que existe ahí afuera. No comprenden, pagan al gestor porque no comprenden todos los entramados con la tienda. Y me gustaría formarles para que pudiesen tener una empresa mucho más satisfactoria para ellos, con un equilibrio entre lo profesional y lo personal, mucho mejor. Pero al mismo tiempo que comprendan lo que tienen en semanas. Porque muchas gracias, Marcelo Fuente. Seguro. Alegrando. En cualquier caso, me parece que es una iniciativa que seguramente no ha llegado al oído, que tenía que ponerse al dente. Así que es genial. No sé si el delegado quería apuntillar. Con respecto a la segunda parte de lo que comentabas al principio, lo que sí hay, los mecanismos de recuperación y residencia traen muchísimo dinero para… No solamente la Junta de Andalucía va a poner a partir de 2023, como comentaba ahora, el mismo Estado, el Gobierno central también lo está haciendo. Y se está haciendo a través de empresas. Me consta que el Gobierno central lo está haciendo a través de empresas. O sea, nosotros empezaremos en 2023 a realizar estos proyectos. Y van a que el mundo rural se ponga al día en la digitalización, porque es imprescindible. Hoy por hoy tienes que firmar muchísimas cosas con firma digital. Y una persona que vive en un municipio de menos de mil habitantes, que los hay muchos, no saben ni incluso no hay tecnología allí. Eso es un tema que hay que afrontarlo y estamos en ello. Con respecto a lo primero del edificio, que soy una Administración que no es la competente, pero sí es cierto que en Andalucía y yo creo que en España tenemos muchísima burocracia, mucha burocracia. Y una de las cosas que tenemos en el Gobierno actual es intentar eliminar burocracia. Que los empresarios, no solamente los empresarios, sino las personas de a pie, puedan realizar sus trámites lo más brevemente posible. El tema de las subvenciones ahora con la Consejería de Empleo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues las ayudas se pagan directamente. Se piden las ayudas y las pagamos. Después os pediremos, si no se cumplen los objetivos, los parámetros de las órdenes, os pediremos la devolución o no. Lo normal es que no se piden. Pero la pagamos. ¿Por qué? Porque cuando hace falta a los empresarios o a las personas, es que en el momento, no dentro de un año o de dos años. Eso estamos intentándolo y creo que lo estamos haciendo bien. En ese aspecto estamos en ello y, evidentemente, aunque lo estemos haciendo bien, tenemos que seguir mejorándolo para que esas ayudas lleguen lo más alto posible al tejido cultivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo les decía que tenía un ruego para cada uno de ellos, que puede ser un ruego compartido. Bueno, esta mañana estábamos haciendo el informe de los presupuestos del próximo año que plantea la Junta de Andalucía. Y, bueno, con tristeza he visto que hay una merma considerable en el presupuesto que va destinado a los centros municipales de información a la mujer. Nosotros vamos, en esa comparecencia pública, le vamos a decir al presidente que siga poniendo sobre la mesa esa sensibilidad para actuar, en este caso, en favor de los gobiernos locales como Estado que somos, para que lo haga posible. Pero después de ese lamento, decía, venía el ruego. Yo estaba escuchando al delegado y le planteo, le planteamos desde la federación y desde el propio proyecto, que ya lo hicimos también con el responsable del SEPE, todo lo que tenía que ver con la formación de las mujeres en el mundo rural y lo que venía a través del PCEA, pues para ponerlo en valor. Nosotros hemos generado materiales como para poder ponerlos encima de la mesa y lo que hacemos es brindarle todo lo que nosotros hemos construido desde este proyecto para ponerlo en valor con los equipos que están trabajando y, por supuesto, servir de nexo de conexión para que todas las personas, todas las mujeres que puedan estar interesadas, pues tengan esa información puntual a través del canal que ofrecen, por supuesto, las distintas delegaciones tramitariales, pero también a través de la propia federación en nuestro compromiso de cooperación institucional y con eso la vertebración en el territorio a través del mapa de los centros de información a la mujer. Digo porque ese material ya está hecho, yo se lo brindé de forma personal al responsable del SEPE y lo hago ahora también expreso, ya se lo dijimos a la consejera, para poder estar. Así es que estaremos encantados de poder ponerlo encima de la mesa y de fortalecer aún más, si cabe, con todo el recurso que van a llegar. Con respecto a lo que planteaba Manuel, yo lo estaba escuchando, Manuel, estaba escuchando y me estaba retrotrayendo casi 30 años atrás. Yo llegué a la federación para coordinar un proyecto de más mujeres en los poderes locales y la primera salida que yo tuve al exterior, al exterior fue a la Consejería de Agricultura, fuera del ámbito de la federación, y fue con las mujeres de los grupos de desarrollo y antes de la reforma, o sea, las mujeres que habían estado trabajando en esos grupos, esas agrónomas aguerridas, feministas y luchadoras por la igualdad de oportunidades, que pusieron encima de la mesa un montón de recursos y de capacidades para poder hacer lo que luego fue líder y líder plus. Yo creo que en ese sentido, y te tiendo también la mano, yo hoy me voy súper contenta y agradezco a las personas del equipo que os han puesto a los dos en esta mesa, porque lejos de restar, estamos sumando, yo ya te digo, hace más de 30 años que estamos trabajando con las mujeres del mundo rural, nos parece que el papel de las mujeres en los grupos de desarrollo es muy potente, que no podemos perder esa oportunidad y que en este caso, pues no solamente con lo que se está construyendo en esa nueva visión de los grupos de desarrollo, sino también todo lo que tiene que ver, y en este caso ya incorporamos ese nuevo palabra, el de la gobernanza multinivel, yo creo que cuando quiera nos sentamos y diseñamos el papel que en este caso podría llegar a tener la federación. Yo estoy, además, trabajando con las mujeres de Fademur a nivel estatal, con todo lo que tiene que ver con la cohesión territorial, como integrante de un grupo de personas que estamos apoyando, en este caso a la directora general de Retos Demográficos, y me parece que poder coser e interactuar con las mujeres del mundo rural y con las mujeres del mundo pesquero será fantástico, pero sobre todo también en este caso creo que con las concejalías, porque además lo vamos a hacer a partir del mes de mayo, tendremos que volver a fortalecer, en este caso, a los cuadros que surjan de lo que emane directamente del pueblo, y será, yo creo que es muy interesante y muy importante, no solamente para cumplir con los hitos que marca Bruselas, sino también para que ninguno de esos dineros se vaya y se quede, porque a veces, por raro que pueda sonar, yo creo que es lo importante, ¿por qué traemos dinero? Porque necesitamos hacer cosas. ¿Por qué? Porque hay que buscar. Me parece que el trabajo con los jóvenes es muy importante, porque además a ellos tenemos que darles respuestas. Yo creo que estamos ya tarde en ese camino, y cuanto más fuerza hagamos todos juntos, mucho mejor será. Así que, insisto, gracias a los dos, gracias a través del delegado, a mi amiga, a la consejera. Sobre tu queja anterior, sí es cierto lo que dices, que el presupuesto disminuye, pero también es cierto que aumenta la partida a diputaciones. Entonces, ¿quién es diputación? Es, digamos, el ayuntamiento de los ayuntamientos. Al tener más las diputaciones, son los que están más cerca de los ayuntamientos, por lo cual, quitamos de aquí, pero al final lo estamos dando. Lo estamos dando porque lo damos a través de la diputación, que además son los que tienen que hacer eso. Ya, pero las diputaciones delegadas, las diputaciones lo hacen con los PIN, con los PIN, pero no tienen por qué, porque la competencia de las diputaciones llega hasta los 20.000 habitantes, y a partir de ahí ya hay ayuntamientos que tienen sus centros municipales y que están haciendo una magnífica labor. Pero, insisto, seguramente que eso tendrá un recorrido y que podremos fortalecer con el resto de los recursos, ya que es posible, pues que realmente el papel que tienen como vertebradores los centros municipales, pues sirva para eso, para acocer este territorio nuestro con el color de las mujeres, que es ese color violeta que hoy trae Ismae de su vestido. Así es que muchísimas gracias y vamos ahora a dar paso a las dos personas que nos acompañan en la segunda parte de la mesa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. En cuanto que ya nos hablamos, estamos empezando a diseñar un plan estratégico de desarrollo rural integrado al norte y una tenis… Es que yo, de hecho, uno de los que quiero decir de mi interrupción son las diputaciones y las… Conmigo. ¿Vale? Que yo te sigo, yo te sigo de interrupción. Bueno, pues mándame un porcentaje y nos ponemos con WhatsApp, con tu teléfono y ya te… Perfecto, un abrazo. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Gracias. 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 Primera parte, que además se convertía también en una cuestión de más vindicación. Yo creo que tenemos que darle ese espacio, porque yo creo que ahora, en la segunda parte de la mesa, lo que vamos es ya directamente a la acción, a la acción cualificada, como decía, con todo lo que significa la cátedra. Y luego también a quienes decía el compañero que hay que ir a la pequeña y mediana empresa, fortalecer a quienes de verdad arriesgan, teniendo en cuenta todo lo que significa en ese momento el entendimiento. El otro día también escuchábamos cómo cae en cascada la creación de empresas y, al mismo tiempo, su desaparición. Y yo creo que, en ese sentido, el poder generar ese espacio, que ofreciendo datos cuantitativos y cualitativos nos digan cómo podemos hacerlo mejor, nos ayudará a todo el mundo a poder rentabilizar hacia el último de los recursos de la mejor manera posible. Bueno, ya habéis visto que en este momento, además, yo creo que es un momento histórico, ¿no? Hay recursos o va a haber recursos. Ojalá que seamos capaces de canalizarlos y que, como decía el delegado, pues también ayudemos a la eliminación de todas las trabas administrativas, que a veces son un verdadero ladrillo que no deja otear el paisaje. Como digo, ojalá que eso nos permita poder estar. Bueno, habéis visto el programa y, después de haber escuchado a Antonio y a Manuel, ahora tengo conmigo a Jorge, que es el representante de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, a Manuela Díaz Hidalgo, de la Universidad de Sevilla. Ella es la coordinadora de la Cátedra Corteva y a Yadé Yunca, que es la presidenta de Ecosistemarte Naturaleza. Bueno, deciros que, igual que el caso anterior, me parece que son muy acertadas las dos empresas y universidades que están en este caso en esta parte de la mesa. Ya os digo que en la federación lo primero que hemos hecho ha sido abrir nuestras ventanas y dar paso al saber y a la expertía de quienes están directamente en el territorio. Yo siempre le digo al equipo de la federación que nosotros no teníamos como misión trabajar más que para los electos locales y a los equipos técnicos municipales, pero, sin duda alguna, para no morir en el intento y, sobre todo, para serles útiles a quienes son nuestros asociados. No tenemos por más que abrir esas ventanas y dar paso, enamorar en este caso a quienes están en el otro lado y entiendan que la federación puede ser no solamente un nexo que conecte a mucha gente, sino que hagamos realmente ese networking que es lógico y natural. Yo, cuando una empresa viene a trabajar con nosotros, siempre decimos que no hacemos misiones comerciales, pero que sí invitamos a que cuenten lo que están haciendo en otros ayuntamientos para que eso sirva de acicate y ayude a ponerle color y luz. Ahora les comentaba en la antesala que nos acaban de conceder un proyecto que tiene que ver con turismo, que tiene que ver con digitalización, que tiene que ver con patrimonio inmaterial. Y yo creo que, en este caso, seguro que Jorge va a poner el oído, igual que lo va a poner él, y que vaya a estar conociendo un poco en qué consiste ese proyecto, que, además, ha sido tan valorado. Pero, bueno, no voy a hablar de premios, porque ya de premios hablará después también ella, a la que le acaban de conceder uno, y os lo va a contar para que yo no cometa ningún error. La intervención en la mesa es en torno a siete o ocho minutos, para que podamos ganar un poco de tiempo, porque, si no, Isma no me deja salir de esta sala. Vamos a intentar reestructurar los tiempos y, sobre todo, para que el pechacucha, que ya lo sé decir, Isma. El primer día era como casi estar en clase de párvulo, lo de pechacucha. Después de eso daremos esa opción. Pero sí que queremos, en este caso, que compartáis con nosotros esa inquietud que os ha podido generar Internisa cuando ha llegado la invitación para que estéis en esta mesa. Lo vamos a hacer primero con la cátedra y ya dejamos luego a la joven ganadora de ese premio para que acabemos igual, ¿no?, con ese rumbo positivo que, además, da las luces del pasillo, que están totalmente… Han quitado el azul de la cámara, pero tenemos las luces de la escalera, que está como si estuviéramos en un invernadero generando buena energía. Manuela. Pues nada, desde la cátedra agradecer a la organización, agradecer a Teresa que nos hayáis invitado. Estamos encantados de estar aquí. Y, de hecho, nos viene como anillo al dedo porque os contaré que dentro de todas las acciones que hacemos en materia de agricultura digital y sostenibilidad, tenemos justo ahora, hemos lanzado hace poco una que encaja como anillo al dedo con este foro. Ahora os lo contaré en la presentación. No sé si la hago ahora. Sí, 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 es de este primer turno. Adelante. Pues nada, me voy a poner de pie porque a mí sí que me… ¿Hay que apagar la luz? No, no. No. Está calentado. Está calentado. Ahí está. Estoy procesando para presentarme, me voy a poner de pie para poder ver la presentación. Bueno, soy Manuela Díaz, soy la coordinadora de la cátedra Corteban en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. Voy contando que es una cátedra porque yo, antes de trabajar en ella, no sabía lo que era. Antes de Sostenible en 2019, está en concreto una cátedra, es una alianza entre una empresa privada y la universidad, con el objetivo sobre todo de divulgar y de hacer una transferencia de conocimiento efectivo y acercar, en nuestro caso también, toda la investigación que hacemos en la universidad sobre agricultura digital, trasladarla a la sociedad, desde los agricultores a los consumidores de productos, es decir, a todos los ciudadanos. La misión de nuestra cátedra es esa. Somos la primera cátedra en transformación digital de España. Se creó en 2019, como he dicho, y lo que queremos es ayudar con todas las herramientas de agricultura digital a la transformación digital del sector. Tenía una diapositiva muy bonita aquí en la que se venía un poco a explicar. Yo voy continuando porque, como tenemos poco tiempo, un poco contaba, era la imagen que usa la Comisión Europea últimamente para representar los sistemas agroalimentarios, porque un poco lo que me pidieron desde Internisa era un poco contextualizar la parte del sectoral. Entonces, casi siempre estábamos acostumbrados a ver la cadena, de todos los enlabones de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumidor. Pero es verdad que últimamente, con todas las políticas y la tendencia de la economía circular, lo que solemos ver ya es un círculo del sistema agroalimentario, en el que aparecía una consumidora, porque al final lo que yo quería contaros es que el sector agro es bastante fácil de explicar, todos lo necesitamos, necesitamos comer, por lo cual todos somos parte de él, somos los consumidores. Y cada vez se tiende más, y en eso se os quería inscribir, en eso cerrar el círculo. Que cada…, si tienen menos residuos, que hagamos más con menos, sería la siguiente diapositiva. ¿Tú me decís por dónde? Por aquí. Aquí estaba la consumidora, como decía. Entonces, nosotros…, es verdad que la cátedra de nuestra está más centrada en la producción primaria, en la agricultura, pero al final, y con la digitalización mucho más, todo está integrado. Y la digitalización…, lo que ayuda es a que todo esté conectado y poder tener un sistema y ayuda a tener esos sistemas agroalimentarios sostenibles que busca la Comisión. Sí, José Ángel, ¿puedes pasar, por favor? Y esto también se lo he robado a la Comisión Europea. Un vídeo bastante cortito y interesante que tiene. Y lo que quería aquí mostrar es un poco los retos a los que se enfrenta el sector agro a nivel global. Hemos…, han comentado antes en la mesa, más retos, más a nivel local, que son al final que los mismos. Hay uno que es evidente y es el crecimiento demográfico que hay a nivel global. En 2050 está previsto que seamos casi 10.000 millones de personas en el mundo. Creo que el 15 de noviembre de este mes hemos hecho el 8.000 millones. Con lo cual, ¿cómo vamos a producir suficiente…? Tenemos que afrontar este reto, producir suficientes alimentos y nutritivos para esta población y para todo el mundo. Si pasamos la diapositiva, esto lo tenemos que hacer protegiendo el futuro de nuestro planeta, con todos los retos que el cambio climático y la sostenibilidad nos muestran. La comisión lo que dice es alimentamos a la gente o protegemos el futuro. Y si pasamos la diapositiva, vemos que con sus políticas lo que tenemos que hacer es todo. Es decir, tenemos que conseguir unos sistemas agroalimentarios, un sistema agroalimentario europeo más sostenible para poder producir más conmenso. Al final es eficiencia. Y para conseguir esa eficiencia, la herramienta de la digitalización es imprescindible. Yo quería remarcar que hay muchos retos y todos se abordan también en los objetivos de la PAC. De todos los que hemos dicho de sostenibilidad, de ser más eficiente, de poder alimentar a la población creciente, hay uno que de todos estos que se remarca aquí en la PAC también me gustaría remarcar, que es el relevo generacional. Y que está muy asociado también al reto demográfico que habíamos estado comentando un poco antes. Con lo cual, resumiendo un poco y yendo de prisa, podemos decir… Me gustaría un poco resaltar estos cuatro retos del sector agroalimentario. Es alimentar a una población cada vez mayor, optimizar los recursos. Han comentado también antes el aumento de precios de todos los insumos, de la electricidad de todos. Entonces, hay que optimizar los que usamos para poder afrontar los retos del cambio climático. En una doble vertiente, al final, la agricultura colabora de forma negativa en el cambio climático, pero esta, además, es la primera aceptada por las consecuencias del cambio climático, porque dependemos completamente de estos cambios drásticos que se están viendo cada vez más de temperatura y de una meteorología impredisible. Y eso afecta también a la producción. Y asegurar el relevo generacional y la vida de nuevo en las zonas rurales. Nosotros, desde la cátedra, pensamos que… Y sabemos, y en muchos de los estudios recientes sobre estos temas se señala la digitalización como esa herramienta para abordar los retos. Y yo quiero hablar de la agricultura de precisión. A veces se mezcla la agricultura de precisión y digitalización. No es exactamente lo mismo, pero la agricultura de precisión es el concepto en el que se basa, al final, la aplicación de esas nuevas tecnologías que nos sirven para digitalizar la agricultura. Aunque la definición oficial no apareció hasta 2020, es verdad que la agricultura de precisión se lleva trabajando en ella muchos años, más de 30 años. Al final, en lo que consiste es en aplicar a cada planta, a cada parte del terreno, lo que necesita cuando lo necesita. Es decir, si tenemos un terreno, los cultivos son heterogéneos a nivel de suelo, una vez que plantamos a nivel del propio cultivo. Entonces, ¿por qué vamos a hacerle una aplicación de agua, al riego, de fertilizantes, de productos físicos sanitarios de forma homogénea? Ahí estamos desperdiciando el producto. Con la agricultura de precisión, lo que hacemos es a través de las tecnologías, las nuevas tecnologías que están a nuestro alcance, estudiar esa variabilidad del terreno, bien del suelo o bien del cultivo, para poder aplicar lo que necesita solo en las zonas en donde se necesita, consiguiendo así optimizar los recursos. ¿Podemos pasar? Hay tres claves simplificando mucho en este proceso. Por una parte, hace falta monitorizar los cultivos, monitorizar el suelo, tomar todos los datos. Hablamos de Big Data, pues tomar todos esos datos para que esos datos puedan transformarlos en información útil, que esa información útil nos sirva para la toma de decisiones inteligente. Y poder actuar, pues también utilizando la tecnología para, por ejemplo, el control de los aperos. Es decir, pues nosotros en la universidad estamos trabajando en un implemento que se le pone al tractor y un sistema de visión en el que puede detectar las malas hierbas y directamente, automáticamente, el apero sabe qué mala hierba tiene esta rampa. Ya hay tecnologías bastante maduras en este sentido, como son los guiados automáticos de vehículos agrícolas o monitores de rendimiento que te pueden calcular a la vez que cosechas, pues, la cantidad o la cosecha que ha tenido. Y también hay sistemas de aplicación variable que ya están bastante implementados a nivel comercial. Si pasamos la diapositiva, sí me gustaría comentar la inteligencia artificial, ya que, aunque es relativamente nueva, como avanza tan rápido, no solo se aplica a la agricultura. Sabéis que también se… Bueno, se está aplicando en todos los ámbitos de nuestra vida. En el caso de la agricultura, por ejemplo, se puede utilizar para… Pues tenemos un proyecto, el DroneFeed, en el que se ha conseguido hacer el aforamiento de naranjas gracias a un algoritmo que se ha entrenado. Con un dron se toman las imágenes de los naranjos y el algoritmo que va a hacer una estimación de cuál va a ser la cosecha. Todo esto está en fase más experimental. Si pasamos un poco… Me gustaría remarcar las barreras que las hay para la aplicación de las nuevas tecnologías. Antes de remarcar las que están ya bastante implementadas. Pero es verdad que se siguen detectando barreras, como por ejemplo la baja interoperabilidad de los servicios y de la información. Pues a veces esto es simplemente que no se habla… A lo mejor tu tractor no se habla con el implemento que le quieres poner o el aparato que te quieres poner. Aunque es verdad que aquí hay una tendencia que se está solucionando a que todos los equipamientos que tú quieras incorporar y añadir sí sean compatibles. A veces cuesta demostrar o en algunas tecnologías están todavía en un estado muy preliminar y todavía no es fácil demostrar el retorno de la inversión. Y económicamente no siempre son viables. Además, la principal y en la que nosotros desde la cátedra nos centramos en solventar son las formativas. Hay una falta de capacitación, porque al final muchas veces se piensa que la digitalización lo que va a hacer es quitar puestos de trabajo, cuando realmente lo que va a hacer es transformar esos puestos de trabajo. Ya se requieren otras competencias y la figura del ser humano, digamos, en la toma de decisiones o la figura del agrónomo o del técnico agrícola que conoce el campo siempre va a ser primordial para la toma de decisiones, porque el diseño de los algoritmos tiene alguien que conozca el campo para hacerlo. Y la toma de decisión final, aquí los datos se van a dar información útil. Pues esta zona está más seca, esta zona está menos seca. ¿Tú ya la estrategia de qué hago? ¿Me centro en una zona que está más seca o dedico todos mis recursos solo a la que está mejor? O sea, que siempre va a haber una persona tomando estas decisiones. Y después hay algunos temas legales que también hay que superar. Si pasamos un poco, desde la cátedra, como os decía, nuestra visión es…, pues queremos transmitir y facilitar y aceptar esta agricultura digital a la sociedad. Y para eso tenemos tres pilares fundamentales. Por una parte, impulsar la divulgación y la transferencia de conocimiento y, además, también la inteligencia de negocio. Y ahí metemos tanto temas de emprendimiento como lo que ha señalado Teresa antes, que es el fin mundial, que es la cooperación. Trabajar todos juntos con administraciones. De hecho, en el espíritu de la cátedra y en su formación, en la unión de una empresa privada con la universidad, que al final es la única forma de avanzar. Por supuesto, promover la formación desde la universidad. Para nosotros la formación es fundamental. Y ya os contaré algunos cursos tan más que os pueden ser interesantes, que organizamos dentro de la cátedra. Y fomentar también la investigación y el desarrollo. Al final, la cátedra la utilizamos también como una forma de tender puentes entre empresas privadas y la universidad, para facilitar algunos proyectos de investigación. Que también tengo un par de ejemplos para que veáis un poco en qué trabajamos y de qué hablo cuando hablamos de agricultura digital. Si pasamos… Por aquí voy a ir un poco rápido, porque tampoco quiero aburriros con todo lo que hacemos. Quiero ir más al final. Pero sí que quería poner en valor, también por si os resulta interesante el tema, hacemos anualmente el Fórum Smart Agro. El primer año, por la pandemia, lo tuvimos que hacer online. El segundo ha sido… No hemos hecho un formato mixto aquí en Sevilla. Fue en mayo. Si nos seguís en redes sociales, ya os avisaremos cuando es el siguiente. Y abordamos todos los retos de innovación y ponemos en común a las empresas más punteras en temas de agricultura digital. Además, apoyamos a… Bueno, tenemos los retos de innovación asociados al Máster de Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria de la Universidad de Sevilla. Y tenemos un podcast, Agroprecisión, que lanzamos el año pasado, en el que tratamos temas de actualidad y relacionados con la innovación como sector agro. También os hablaré de ellos más adelante. Voy a pasar rápido. Simplemente aquí, animaros a que nos visitéis. Está en nuestra web, catedracorteva.com. Nuestro podcast lo hablaré de él. Y también, un poco anecdótico, porque fue una acción que nos encantó, y también por compartir con vosotros. No sé si me estoy pasando un poco de tiempo. Creo que sí, pero no te preocupes. Me voy a ir rápido. Simplemente, si quieres ir pasando, porque donde quería llegar… Esto fue un taller de robótica y agricultura para niños, porque estamos en un colegio. Fue una experiencia estupenda. En formación, si pasa rápido, porque voy a ir más a lo que creo que puede interesar a la audiencia. Podemos pasar. Simplemente remarcar los dos cursos que tenemos. Uno sobre manejo de drones en la agricultura. Lo hacemos anualmente. El de drones son subvencionados. Subvencionamos parte del curso. Es un curso de manejo de drones en la agricultura. Y un curso de competencias digitales en la agricultura. Que hemos puesto a disposición de algunos agricultores. No hace falta tener ningún tipo de formación previa. Solo tienen que estar interesados. Hay un grupo de plazas. Y lo que queremos es eso, poner como una introducción, en el caso de competencias digitales, para poder comprender algo más lo que es la agricultura digital. Y si continuamos, porque aquí está todo… Tú estarás en contacto con Blanca, con la jefa de los drones, a nivel mundial. Está por aquí. Porque, como no estoy con Blanca, todos estamos haciendo malamente networking. Escúchame, ella es la jefa de los aparatitos a nivel parlamentario, planetario y del mundo global. No lo conocía. ¿Habéis dicho? Si afinaba más el networking con tu carrera. Ahora lo vamos a hacer. Estos son algunos de los proyectos en los que participamos. Pero yo realmente lo que quería contar aquí, y pasa una más, por favor, es el programa Talenta. El vídeo, yo creo que no da tiempo a ponerlo. Es muy cortito, pero aún así, si pasas una más. Y me quedo en el siguiente. El programa Talenta es lo mismo. Estamos ya en la cuarta edición. Es un programa que lanzaron FadeMove y Corteva hace cuatro años, con mucho éxito. Su objetivo es ayudar e impulsar a mujeres rurales emprendedoras a que puedan establecer sus proyectos en las zonas rurales. Este año, la Universidad de Sevilla, estamos encantados porque nos hemos incorporado con una nueva categoría, la Cátedra Corteva, en la que simplemente abrimos un poco, damos la opción a universitarias que quieran desarrollar sus proyectos en el mundo rural, a que también puedan participar. Todas las bases están en programa Talenta.es. Abajo en el stand hay folletos de información. Pero sí que creo que es lo que más podía encajar aquí, es lo que decía, que venía perfecto, como me hubiese invitado ahora, porque está abierto el plazo de discusión. El premio para la categoría rural emprendedora es de ocho mil euros para invertir en el negocio, además de las finalistas y el premio Cátedra Corteva, y también la ganadora, se llevan un pack de asesoramiento personalizado para ayudarte a establecer todas las bases y poder desarrollar el negocio. Esto era lo que quería compartir. Tendría que haber empezado por aquí, pero sí que os comentaba el podcast que tenemos, Hablo en Precisión, y precisamente ayer lanzamos la última entrevista que hicimos a Teresa López, que es la presidenta de Estado de Mún, y también a Judith Iturbe, que es la ganadora del anterior programa, Talenta. Ella tiene una cervecería muy pequeñita, la Barruca, y cuenta un poco cómo con Talenta consiguió darle un impulso, duplicar su producción, y anima a todas a participar. Así que yo también lo hago en el tagline. Nada, muchas gracias. Estamos decidiendo. Tú sabes que una Teresa es muy potente, dos Teresas juntas hacemos mucho más. Y ya que habéis invitado a mi tocaya de Fadenburg, ya me estáis invitando ya para que yo también hable. Ahí que te vamos a hacer muchas propuestas. Bueno, no sé si nos van a dar la luz o seguimos aquí con el fondo. Además, es que estamos interactuando y hay un colega al otro lado de la pantalla que también me está mandando mensajes. Decía antes, deja el móvil, haz no sé cuánto. Ese es a mi amigo Eduardo, que también le mando desde aquí un abrazo enorme. Eduardo Labrador, turista y turístico como Jorge. Bueno, seguimos adelante y ahora sí le vamos a dar paso ya a Jorge Parodi, de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, para que nos exponga su parte, el por qué teníamos que invitarle a él y a no a otra persona para hablar del tema. Adelante, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quería hacer, en nombre de ASE, de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, era prácticamente la gracia, ¿no?, la FAÑA, la organización. Y por esta organización de más, hemos encantado de estar aquí para hablar del pendiente rural y del pendiente femenino en este sector. Nosotros, como decía, somos la Asociación de Empresas Turísticas de toda la provincia de Sevilla. Y, bueno, en nuestro caso, digamos, más que a lo mejor hablar de lo que hacemos nosotros, porque nos ha pedido un poco de contexto al sistema de lo que quería hacer, ¿no? Y, sobre todo, quería incidir en un aspecto que creemos que es muy importante en este tema que se está hablando ahora, que es…, hablamos de sostenibilidad, hablamos de apoyar la digitalización y hablamos de apoyar el mundo rural. En esos tres frentes creo que supone una oportunidad enorme, algo, me imagino, de lo que habría que hablar mucho, que es el tema de los ODS, los objetivos de desarrollo. Eso que en muchas ocasiones, en algunos frentes, se está viendo, bueno, como algo terrible, que nos obliga a cambiar muchísimas cosas, como un impedimento. Desde nuestro punto de vista del sector turístico, entendemos que se trata de una oportunidad probablemente única y más unidad en el tema de los fondos de recuperación y de la experiencia. Y, bueno, ¿por qué? Porque, yéndonos…, y voy a dar los dos datos muy breves y demás, porque pretendo ser realmente breve en mi exposición y cuando vamos a hablar y a responder a vosotros. Venga, ¿por qué la sostenibilidad puede ser una oportunidad? No, en sí, os doy un par de datos, ¿no? El último informe sobre sostenibilidad, tendencias en sostenibilidad dentro del sector turístico, realizado por algunas de las principales plataformas, a la publicidad del sector, indica que el 70% de los españoles apuesta por un turismo sostenible. O sea, piensa viajar en 2023 de manera sostenible. Y en el tema del alojamiento en sí, nos vamos a casi un 75% de españoles que en 2023, en al menos una ocasión, tiene entre sus metas alojarse en un alojamiento sostenible. Nosotros, evidentemente, tenemos que estar en una oportunidad magnífica. ¿Pero qué ocurre frente a eso? Nos encontramos con otros datos que, oportunamente, ha ido bajando, pero aún hay un treinta y tantos por ciento, un 28% de personas que no es capaz de encontrar estos alojamientos sostenibles. Y ha bajado desde un 56 a un 20-21. Bueno, es decir que la gente… Está claro que existe una tendencia de búsqueda, pero existe un problema que la gente no es capaz. Y con otros datos más, ya voy a empezar ahora un poquito de por dónde queremos nosotros que hay que ir, pero otros datos que parece que, por lo menos desde el punto de vista, son muy importantes, y es que un 40% dentro de esa conciencia que existe la sostenibilidad a la hora de viajar y de los arsets, hay un 40% de esos españoles a los que se ha encuestado que están dispuestos a viajar en fechas que no son las de su primera opción, temporada muy baja o media, con tal de contribuir a esa sostenibilidad. Y ya viene, para mí, el dato demoledor. Hay un 75% de españoles que se plantea ir, y ahí viene la parte positiva, a destinos que no son los top, los prioritarios, los más visitados, con tal de reducir la masificación de sí. Y, sobre todo, muy importante, de que ese impacto económico que ellos entienden como viajeros, que generan en el punto de vista, se dio este tipo. Eso que implica que, para mí, el resumen de la sociedad en que vemos, existe un caudal muy importante de gente que va a viajar en 2023, que quiera hacerlo en momentos en los que no son los de máxima ocupación en los sitios, con lo cual se va a proporrecer lo que todos buscamos, que es una desestabilización del turismo. Y, sobre todo, estar dispuesto y deseo de ir a sitios que no son los más visitados, ahí entra y tiene una oportunidad brutal de entornos, ¿verdad?, evidentemente. ¿Por qué? Porque reúne esas dos cosas de no estar masificados, de ser sostenible y de poder, otro de los aspectos que también valora mucho, dejar muchísimas menos huellas de carbón. ¿Por qué? Porque, además, buscamos sitios de campo. Y, por lo cual, esas oportunidades, yo creo que el sector, el mundo rural, no las debe de tener. Entonces, para nosotros, desde nuestro punto de vista, hay cuatro áreas o cuatro líneas en el sector rural que debería trabajar. Una, evidentemente, es la digitalización, por supuesto. Entonces, afortunadamente, esta digitalización, que casi nos está invadiendo, como tú decías, realmente, vamos a un ritmo que hay veces que es difícil de asumir, pero también es cierto que han llegado tecnologías que cada vez su coste es menor y que han conseguido democratizar el acceso a esas nuevas tecnologías. Con lo cual, ya casi cualquier emprendedor, cualquier pequeño empresario, puede llegar a acceder a ellas. Desde la calidad aumentada, muchas otras cosas, hasta la inteligencia artificial, que poco a poco va acabando. Entonces, el uso de las tecnologías y el acceso a estas tecnologías, para nosotros, es uno de los primeros pilares a los que tiene que hacer frente el sector rural y el emprendimiento, y la mujer, en este caso, a la hora de poder aprovechar el cambio. La segunda, para nosotros, fundamental, y es algo que ya estamos haciendo también desde HACER, es formarse. Porque, evidentemente, todas estas cosas, todas estas nuevas tendencias y demás, todas estas nuevas frentes a los que tenemos que atacar requieren de una formación, y a ser posible, una formación muy específica, desde luego, y del máximo nivel posible. No hay muchas oportunidades, necesitamos estar muy formados para poder aprovecharla. Por eso, encuentros como este, nosotros entendemos que son muy importantes. El tercero, y fundamental para nosotros, la creación de sinergia, tanto entre lo público y lo privado, como entre lo privado. ¿Por qué? Porque los turistas, y todos, al fin y al cabo, lo somos en mayor o menor medida. Yo creo que ha habido un cambio también, y todos los percibimos que antes viajábamos, y ahora lo que buscamos ya es tener experiencias, llevarnos recuerdos, cosas que, digamos, bueno, a lo mejor no nos cambia la vida, pero que nos las llevemos dentro. Y eso es muy complicado, que a lo mejor, se tome en torno a un emprendedor o una empresa lo haga. Pero, sin embargo, sí podemos tener experiencias probablemente únicas, generando esas señales, entre varios emprendedores, que son involucrados. Por decir algo, desde aquel pequeño agricultor que tiene este cultivo, y que pueda hacer, a lo mejor, determinadas actividades, desde el tren o turismo, y muchas otras cosas, pasando por el que tiene la casa rural, pasando por el que, imaginemos, tiene una cuadra o algo, y puede ser experiencia de turismo pequeño, y generar esa experiencia en la humana que haga que el turista se quede con una imagen del sitio, que sea lo que, evidentemente, le convierta, además, luego posiblemente en un percibito. Esto es algo que nosotros, desde ACET, estamos haciendo, en la generación de nuestros propios socios, como, por ejemplo, Pasta Cone Rosales, está trabajando con los hoteles, con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Que los viajeros, cuando llegan a los hoteles de Sevilla, los primeros que están disfrutando son los productos raíces. Es lo primero que están saboreando, nada más que llegan a retirar. Y así lo estamos haciendo, por ejemplo, otro de nuestras socias, luego tú, que está trabajando también con aire, con aire, los baños de Seville y demás, para agendar esa experiencia conjunta del viaje, más la estancia en el aire. Eso es algo que, además, por cercanía del entorno normal, es mucho más fácil, es mucho menos complicado de llevar a cabo. Y, sin embargo, existe, gracias a eso, puede existir la posibilidad de generar productos turísticos, que es lo que cada vez se lo manda más, diferenciados, que sean lo que, a su vez, atraen a esos turistas que buscan esa experiencia diferente, ese turismo sostenible y esa capacidad de generar menos huellas de carbono y de dejar un entorno mejor que el que cuando ellos llegamos. Y, sobre todo, hay que aprovechar también que esa es la conciencia que tiene, digamos, esta generación, que más o menos estamos aquí, y que son las que vamos llevando a nuestros hijos también esas experiencias. Con lo cual, ahí tenemos un nicho de mercado enormemente potente. Entonces, para nosotros, un poquito, esas son las vías a las que ahora mismo tiene que…, por las que debería funcionar el mundo rural. Entonces, para nosotros, y con esto quiero terminar, entendemos que el tema de los objetivos de desarrollo sostenible para el mundo rural representa una oportunidad enorme, desde luego, de desarrollo de negocios y de creación de riqueza, y, por supuesto, de empleo y de autoempleo, que debería intentar no perder. Por eso lo entiendo, puntos de encuentro como este van a ayudar a eso. Entonces, aparte de eso, es lo que os queríamos contar y que desde hace estamos abiertos a colaborar con cualquiera de los participantes en el foro, lo que os podamos para ayudar o asesoraros en cualquiera de estas vías en las que queráis trabajar. ¿Toco más? Gracias, José. Yo te estaba escuchando y ese es el proyecto del que hablaba antes, y con el que yo hablaba también con mi amigo Eduardo. Nosotros hemos intentado canalizar patrimonio inmaterial, ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, y una de las cosas que tenemos que hacer, y sobre todo después de esa experiencia que hemos adquirido, cuando hemos salido del entierro, todos hemos ido a buscar el campo. Pero no todo es campo, no todo es rural. ¿Qué significa rural? Y sobre todo, ¿qué significa turismo rural? Entonces, en ese enclave… Perdona, Teresa, más los datos de la encuesta los prefieren. Nos hemos dado cuenta de que todos queremos un turismo mucho más sostenible, con mucho menos impacto, con mucha menos masificación, con mucho menos… Pero, claro, todo eso hay que articular. Entonces, pues, hay otro seguro que va a ayudar a… Yo creo que sí, y por eso decía que va a tener un punto ahí seguido, porque en ese caso, también la forma en la que emprenden las mujeres, y lo ha visto a la entrada, con las exposiciones, con las expositoras que hay, yo creo que esa sensibilidad nos tiene que ayudar, y además es que somos más. Con lo cual, hay que ponerlo en esa canaza para hacer ese producto que, en definitiva, sirva para incentivar el desarrollo local. También, es diferente. Muchísimas gracias por vuestra sensibilidad en ese caso. Bueno, y ahora tenemos ya a nuestra amiga Jade, ella es la que va a cerrar la mesa, así es que adelante, cuando quieras, Jade. Muchas gracias a todos los presentadores y participantes para tenerlo aquí hoy. Entonces, vamos a ver el premio. Entonces, yo voy a cambiar un poco, vamos a traer el tema de la alimentación y del cambio climático, toda esta cosa, lo vamos a traer en el bosque, en el terreno, y yo vengo aquí para compartir un poco de mi trabajo. Yo me llamo Jade, soy francesa originalmente, pero no en español, que no es tan muy perfecto, y soy ingeniera aeronáutica, originalmente, y me he reconvertido a la evidencia por razón evidente al tema del ecosistema, estudiando el ecosistema. Somos un ecosistema como sociedad, como individuo, y el tema del ecosistema es algo fascinante para un ingeniero, ¿vale? Entonces, hablando de sostenibilidad, lo que ha pasado con la agroalimentación, medio ambiente, es un tema que no concerna a todo el mundo, todo el mundo necesita una buena agua para limpiar, para beber, para limpiar el cuerpo, necesitamos buena comida para comer, y entonces la idea de la sostenibilidad y de la agroalimentación no tendría que estar separada. Normalmente no podríamos cultivar comida agotando los recursos, sea agua o tierra o nutriente, tendría que estar los temas que son juntos fundamentalmente. Lo que ha pasado hasta ahora, más o menos, es que la mucha atención está en la economía, ¿vale? y no tenemos este balance, este equilibrio y esta visión en el emprendimiento. El ecosistema, bueno, no vamos a ver todas las funciones del ecosistema. La imagen aquí es para representar lo que llamamos el valor económico pasivo de un ecosistema. Tomamos, por ejemplo, la secuestración del cancón, como los árboles van a limpiar nuestro aire, la reserva de agua que hay bajo la tierra, para que nos vemos en un bosque y, por ejemplo, la polineración. Intentar ir a la mano, ahora hoy en día tiene alguno agricultor que tiene que ir a polinizar así, mano a mano, uno a uno. Imagináis el trabajo, una flor a una flor, y así es un trabajo, una pérdida de tiempo y dinero. Entonces, ¿qué es? Entonces, la valor del ecosistema, más que debe estar bonito y políticamente correcto, es que tiene un valor también pasivo económico, económicamente, muy grande y mucha vida, mucha vida, mucha vida, mucha diversidad. Aquí también, no os asustáis, no vamos a hacer una clase completa de la biología, de los ciclos del ecosistema. Aquí solamente para poner el valor, recordando, como lo sabemos, el ecosistema es un ser muy sostenible, muy complejo, y hablamos mucho de digital, yo soy ingeniera en informática y aprendiendo programar, o sea, programando un modelo de avión y de entre dimensión es súper grande para la barbaridad. Pero, lo que me fascina hoy en día es de volver al campo y de ver la tecnología, la tecnología que tenemos en el suelo, en los árboles, la inteligencia que no es posible, como este, este. Muy prácticamente, el humano somos parte del reino animal, somos parte del ecosistema, un gusto de inspirar y inspirar, vamos interconeando material, energía con este ecosistema, ¿vale? Somos siempre, siempre conectados. Y la parte importante es, cuando hablamos de cambio climático, lo que pienso que es importante de entender, no es tanto el ciclo de gas carbónico, hay mucho gas carbónico, es simplemente cómo hemos interferado este ciclo, esta tecnología que, pues, debe ser un poco de respecto, se parece bastante bien organizado, ¿vale? Y entonces, es más, cómo hemos interferado en este ciclo. Esto es una clase de biología, seguro que es lo que me explico y yo habéis visto en algún sitio el libro, pero si miráis bien, hay algo que falta siempre en los libros, es la parte de abajo, aquí, o esta parte, que llamamos los rongos, las bacterias, cosas que nos gustan mucho, pero en el ecosistema son lo que llamamos los basureros, ¿vale? Vamos a Madrid, en París, en Nueva York, los basureros van en una huelga, estamos en un problema, ¿vale? La limpieza en el ecosistema es fundamental. Y la vida del suelo, la vida del suelo de un ecosistema con la bacteria, los microorganismos, los lombrices, es fundamental el ecosistema para limpiar, especialmente hoy en día, que hemos puesto mucha polución, mucha contaminante en los ciclos del agua, del suelo, las setas son aquí para limpiar. Seguimos un estudio de una, de setas silvestres que estaban en un ecosistema, en un bosque silvestre y estaban lleno, llena, llena de metal pesado. Todo necesitaba un poco de metal, de zeng, bueno, un poco de, pero en gran cantidad. ¿Por qué? Porque la seta está aquí para eso, para salir los metales, salir la polución, limpiar un poco la materia muerta y también los accidentes que no parten a su sitio. Así que no, cuando digo que la seta sonida de metal pesado no es para decir asustar, no la colecta, no la come, porque el comer no la faz. Es más para decir mejor de dejarla que haga su trabajo. ¿Vale? Entonces, cuando abrimos este mundo de la vida del suelo, ¿vale? Miramos al bosque o miramos un huerto, que vemos una tomatera bien grande, la vida, los nutrientes de la tomatera van a venir del suelo. ¿Vale? Y el mundo de la seta de los hongos es como un portal, como una lupa para empezar a conocer, a conocernos, a familiarizarnos con toda esta vida del suelo. ¿Por qué? La vida, la salud del árbol, de la parte visible, va a depender 100% de la parte invisible. Así, cuando miramos el suelo, lo que pasa, hablando de agroalimentación, de cultivar comida, sabemos que un agricultor lo que necesita primero son nutrientes. y entonces vamos al agua de arriba y nosotros como agricultor vamos a poner los nutrientes y lo que pasa es que como nos ponemos los nutrientes, los abonos químicos, para que se vamos a decir la mano a la planta, de la primera, la primera nivel de composición no se va a desayunar. ¿Vale? Es como si te traigo en la mesa una pinza toda hecha, no vas a tomar el coche, ir a la tienda, comprar la masa, comprar el tomate, volver a casa, hacer toda esa energía para hacer tu vida si tú la tienes en el plato. Es el mismo la raíz de la planta, ¿vale? La planta está aquí, le da nitrogeno y el fósforo, no va a buscar a desayunar la raíz, no va a desayunar la vida que necesita para ir a buscar su agua y su nutriente. ¿Vale? Y entonces toda la cadena de la alimentación del suelo se va a romper y el problema es que como vemos es que los nutrientes que necesita la planta se van ahí de vuelta por arriba, ¿vale? Y es decir que nosotros queremos para la comida, ¿vale? Para cultivar comida, para la alimentación, son nutrientes como están en el ecosistema. Ahí tenemos la cadena de la alimentación del suelo. Quería compartir un poco de los hongos porque el reino micológico es un reino fascinante, ¿vale? A todos, seguro que nos encantamos irse cuando la primera lucha viene y hasta que de aquí se quita un poco la ciudad y vayan a buscar zetas. Cuando hablamos de zetas es bastante fascinante. Aquí se ve, por ejemplo, un petri, un petri diólogo, una plantita chiquitita así, pero lo que se ve es que la zeta que vamos a comer, la zeta que vemos, es solamente 5% del organismo, ¿vale? El 95% del reino micológico es este, raíces, pues son pelitos, filamentos, se llama el miserio, es como la raíz de la planta, como la zeta no es una planta, no tiene raíz, tiene miserio. Y este re de miserio, como se ve un poco más lejos, lo llamamos hoy en día la Wi-Fi Natural, la World Youth Web, porque tiene una inteligencia, una complejidad tan, tan amplia que tengo que reconocerlo y llamarlo la Wi-Fi Natural. Y ahora usted, a la cabecita de esta noche, sí, 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 el sistema, le llaman el sistema inmune del World World, ¿vale? Pasa el próximo. Este es un estudio que se fue publicado este año de la Royal Society en abril 2022 donde han encontrado un aire, un lenguaje de la zeta bajo el suelo, ¿vale? Con una lenguaje de hasta 50 palabras, 30 diferentes mensajes, vamos a decir, que los rongos pasan bajo piedad de raíz a raíz. Entonces, lo que pasa en un bosque, si la plaga viene de un lado o una sequía de un árbol, va a enviar la alerta abajo diciendo sequía, sequía, o una plaga, entonces va a enviar el remedio. ¿Vale? Es una red muy compleja y el propósito de ojongo es fundamental para el ecosistema, el bosque y cualquier planta. y entonces de allá sigue todo un panel de soluciones que llamamos Nature Based Solutions, son soluciones basadas en la naturaleza, que son maneras de manejar los cultivos, el monte, que son basadas en la naturaleza. Por ejemplo, si tiene una plaga, si tiene un pulgón, alguna bacteria que va a atacar a tu tomatera, conveniente, a poner algo que viene en el laboratorio, vamos a buscar en la naturaleza cuál es el predador, cuál es el predador natural de este problema y lo traemos y lo distribuimos. ¿Vale? Es más estudiar, observar la naturaleza en su complexidad y su tecnología para atracar los problemas. ¿Jade coge velocidad de crucero? ¿Vale? ¿Todo? ¿No? ¿De qué? ¿No? No la han tenido. ¿Ah, que digo que corra? ¿Voy rápido? Es que no tengo una... No, que vaya más rápido. Es que vaya que vaya más rápido. Entonces... Muy inteligente. Ha cogido por donde ella quería cogerlo, claro, no por donde yo se lo estaba aplicando. Es que es francés, no tú tanto. Claro, es que por eso hacía aviones y se ha convertido. Claro. El agua, el agua un tema muy grande, ¿Vale? Lo sabemos muy bien. Hay muchas, muchas soluciones en ciudad, agua reciclada, hay muchas soluciones con el agua, pero, vale, yo pienso que es muy importante recordar de los árboles. Antes de todo, ¿Vale? No vale nada de reciclar agua, reciclar, sino no plantar árboles. Eso. Para recordar, Que la mente a veces no quiere aceptar la cosa, plantar árboles va a arreglar el problema del agua, de verdad. Y, por ejemplo, esa es una manera de verlo, es también una técnica de discutir, surviving, cuando uno tiene agua en el bosque, es horrible, no lo haga por juego de poner una planta así asfixiada en el plástico, pero se ve muy bien como la condensación y todo el agua que sale en la planta, ¿Vale? Este es algo que no se puede negar. Esta es una técnica que se llama Utchip Culture Bed, como una cama colina que podéis hacer también en cualquier huerto o cualquier sitio, pero la idea es de mostrar esta técnica para cultivar, para, recordamos, para recabar, para toda la alimentación, para recabar el suelo, de dar más daño a la vida del suelo e intentar más de hacer cama. También para el agua, si quiere hacer una cama y que tiene una buena reserva de agua, circular en un mini ecosistema, se hace lo que se llama este cama, poniendo mucho espacio, mucho tronco y cama y cama, pero para la costumbre de querer cavar para buscar agua, cavar para plantar, ¿Vale? Intentar de pensar un poquito diferente en la vida. Entonces, la idea del bosque comestible, muy rápidamente, es una técnica que fue utilizada por los mayas hace más de 4.000 años, ¿Vale? Han empezado en la basonia a cultivar alrededor de los árboles y así teníamos un sistema muy sostenible. Cuando se camina en un bosque se vuelven muy bien las siete capas, ¿Vale? Se sienta en un bosque un día, se va recto, vamos en el bosque, se sienta y observe cómo es el siete capas. Toma, que te va a asfixiar sin agua, bebe. Aunque sea en botella, no le enseñen la marca, no le enseñen la marca. Bueno, no hay la pregunta. Así que se observa muy bien en el bosque como hay siete capas, ¿Vale? Y la idea del bosque comestible, de cultivar comida en bosque comestible es eso, reemplazar cada capa del ecosistema, las siete capas, por una especie o especies que son comestibles, ¿Vale? Y entonces perdemos este acostumbre o problema de mala hierba, de competencia, donde cada capa del ecosistema va colaborando y trabaja muy bien sabiendo que hay espacio para todo el mundo. ¿Vale? Aquí. Uno más. Uno más. Eso. Y eso que quería mostrar es que se cultivó todoterreno, ¿Vale? Lo que pasa, por ejemplo, en nuestra serenía de Ronda, en Benarabá, donde estamos, tenemos mucho monte, ¿Vale? No tenemos ninguno diálogo. Entonces, que si podemos cultivar comida, si queremos hacer algo, tenemos que adaptar al terreno. Y, ¿Verdad? Que el modelo de bosque comestible es el más natural. Nos tiene que deforestar, nos tiene que molestar mucho, ¿Vale? Vamos a estar viendo, volando, volando, y reemplazando la capa. ¿Vale? Y entonces, ya está. Quería reponer esta foto otra vez para recordarnos que es la idea del ecosistema. Muchas veces hablamos de competición, ¿Vale? Entre competición y colaboración. Dicen, dos plantas competitan. Pero a veces es solamente una falta de conocimiento y de entendimiento de cómo la diferente capa y pieza del ecosistema funciona. Y nosotros es el mismo, tenemos toda una teoría de la evolución basada en la competición. con cada uno tiene su vida. Vale, yo pienso que de árboles los bosques y de lo que estamos haciendo aquí como mujeres y como personas es intentar colaborar, crear puentes y seguir avanzando. Y entonces, eso, un proyecto de repoblación en colaboración. Repoblación humana también, no solamente repoblar árboles, pero también que faltan manos de obra para regalos de árboles, cuidar los árboles y entonces repoblación también humana. Y nada, y para sus merecimientos. Jade, muchísimas gracias porque además, como no me deja mi amigo Eduardo que mande WhatsApp, lo mandará después, yo creo que el reconocimiento, bueno, primero, mejor por los aviones, que no te tienen diseñando aviones, y que estás en contacto en este caso con todo lo que tiene que ver, yo entiendo que eso es agroecología, en ese glosario de términos que se te van incorporando cada mes o cada día, ¿no? Yo no lo había descubierto y tuve la suerte de poder participar en un evento. La federación forma parte de la Red Impulso, que es la emana del Ministerio de Innovación y Ciencia y moderé una mesa hablando de la tierra y de lo que significa además trabajar con ella y te estaba viendo y después le mandaré a la directora del ICA, del Instituto Canario de Agroecología, le mandaré un WhatsApp y le diré, pues ya tienes a una francesa afincada en Málaga que está haciendo lo mismo que tú y también una catedrática en Extremadura y por eso digo que en ese sentido abordar un nuevo modelo de cultivar está estupendamente y sobre todo el significado de las mujeres y la tierra. Decía ella que 20 centímetros de suelo contaminado son 2.000 años de recuperación de esa tierra. Así es que, pues si empeñamos nuestros esfuerzos en que nuestro suelo sea mucho más sano, seguramente que las generaciones, los hombres y las mujeres también lo serán y favoreceremos el hecho de que pues se puedan cultivar de una manera diferente de lo que ya es una forofa nuestra coordinadora del proyecto. Así es que bienvenido sea también esa forma de construir. Bueno, yo no la quiero ni mirar porque sé que me he pasado en el tiempo, de hecho yo tengo una reunión y creo que la persona me estará esperando un rato más, pero me parece que ha sido una experiencia magnífica y no me puedo ir sin deciros si queréis hacer alguna pregunta aunque sea una pero muy rápida. En cualquier caso, como ahora después vamos a seguir con el networking abajo, quiero decir, si eres así los componentes de la mesa de la NACA se pueden hacer esas preguntas también. Vale, hace networking y ya sabéis que hay por ahí una muchacha que se encarga de los drones y que va a estar encantada de seguir cultivando de una manera diferente con esa tecnología, tenemos a una zona piloto fantástica pues ya nos tenemos que salir de Cabo de Gata, Níjar y Valle del Andará y nos podemos ir directamente a Benarrabá que además yo creo que después del incendio del año pasado, ¿no? entre esos más de 1.600 grados que cogió la tierra y que yo creo que tuvo que consumir a más de uno y a más de dos el hecho de que haya mujeres jóvenes emprendedoras? Ya te he visto, Blanca, ya te he visto. Es que no sabes dónde estaba, ya, ya, ya. Yo creo que puede ser significativo y en algo tan importante para nosotros y en nuestro PIB como es el turismo, el que exista empresa, empresarios que tengan esa sensibilidad de hablar de los ODS para hablar del turismo ya es importante. Nosotros también estamos en contra de los parques temáticos y nos parece además que diversificar la estacionalidad y luchar contra la estacionalidad turística no solamente le vendrá bien a nuestros pueblos y ciudades, sino que además favorecerá el hecho de que sigamos generando empleos de calidad también en nuestra tierra. Y no sé si hasta aquí me dejas hablar, ya me tengo que marchar. Así que muchísimas gracias. Gracias.